... Amigos, momentos de irnos a esta hora al Palacio de Miraflores. A esta hora se genera importante información. Adelante. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Queridos compatriotas que nos escuchan. Estamos acá en el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa del Pueblo. Estamos con el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, compañero Jorge Arriaza, Vicepresidente Ejecutivo, los Vicepresidentes de Economía, Rafael Ramírez de lo Social, Héctor Rodríguez, Canciller Protector de Miranda y Vicepresidente Político Elías Agua, el Vicepresidente Territorial, Mayor General García Plaza, y el compañero profesor Jorge Jordani, Vicepresidente de Planificación. Igualmente, estamos en esta jornada de trabajo precisamente con invitados muy especiales que están haciendo presencia aquí en el Palacio de Miraflores, el Presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, la Junta Directiva de nuestro Poder Legislativo, la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, la Presidenta del Poder Electoral Constitucional de nuestra patria, doctora Tibisay Lucena, la Contralora General de la República, bienvenida, el Alto Mando Militar. Hoy coincide esta jornada de trabajo y este conjunto de acciones que hoy vamos a dinamizar, que hoy vamos a anunciar de una etapa especial de la ofensiva económica para la defensa del pueblo con la realización del Consejo Federal de Gobierno, la plenaria del Consejo Federal de Gobierno que convoca de manera constitucional a los gobernadores de todos los estados, a las gobernadoras, bienvenido, han estado trabajando acá en el Palacio Presidencial, en la Casa Presidencial de Gobierno, durante la mañana y parte del mediodía, seguramente no han comido, ¿cierto, no? Alcaldes también representantes en el Consejo Federal de Gobierno por cada uno de sus estados a nombre de los alcaldes y las alcaldesas que van a tener próximamente, dentro de unas cuatro semanas, hay elecciones. Como dice el diputado Diosdado Cabello, el 8 de diciembre hay cambio de gobierno en algunas alcaldías, porque va a haber nuevos alcaldes, alcaldesas en algunas, en otros van a ser ratificados seguramente, estoy más que seguro aquellos que han hecho su trabajo de manera transparente, decente, dedicada, ¿no? Igualmente están los representantes y voceros del Poder Popular de todos los estados del país. Le damos la bienvenida, también ha estado trabajando, y precisamente coincidió felizmente hoy, día 6 de octubre, la de noviembre, la realización de esta jornada de trabajo con la realización de la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Yo antes de arrancar este conjunto, bueno, quiero saludar a la primera combatiente, también está aquí, siempre en la primera línea de batalla de la patria. A las ministras, ministros, queridos compañeros de trabajo permanente, también les doy la bienvenida, viceministros, viceministras, hemos hecho un cambio en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Quiero darle la bienvenida al doctor Francisco Armada, que a partir de hoy va a ser el ministro del Poder Popular para la Salud, y va a ser el jefe del Estado Mayor de Salud, que viene trabajando muy bien. Bueno, quiero agradecer públicamente a la compañera Isabel Iturria, gran compañera, mujer honesta de esta patria, por todo el esfuerzo que ha hecho durante estos meses. Ella vuelve a continuar sus labores como directora del Cardiológico Infantil, allí atendiendo a nuestros niños y niñas. Y bueno, le deseo todo el éxito a este trabajo que, como sabe camarada Francisco Armada, es un trabajo de dedicación permanente, de dedicación amorosa al pueblo de Venezuela. Y bueno, vamos a trabajar para seguir impulsando todos los niveles de Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, Barrio Adentro 3, seguir asumiendo las tareas especiales en el campo de la salud. Yo quisiera que el compañero Jorge Arriaza nos hiciera un resumen a todo el Consejo de Ministros, a los poderes públicos presentes, de los logros de esta jornada que han tenido en el Consejo Federal de Gobierno, antes de llamar a la cadena nacional de radio y televisión democrática, popular y revolucionaria, para comunicarnos con todo el país y con todo aquel fuera de nuestras fronteras que le interese las importantes acciones que vamos a arrancar el día de hoy con la ofensiva económica. Compañero Jorge Arriaza. Sí, muchas gracias, Presidente. Como usted bien lo señalaba, el Consejo Federal de Gobierno, que una de las instituciones que surge del proyecto constitucional y el proyecto constituyente de nuestro comandante Hugo Chávez ha tenido otra sesión plenaria el día de hoy y se han discutido puntos muy importantes. Las decisiones se tomaron, Presidente, por unanimidad de todos los gobernadores y gobernadoras presentes, de los alcaldes y alcaldesas, de los voceros y voceras del Poder Popular que estuvieron presentes. En primer lugar, estuvimos revisando cómo se constituye el índice de desarrollo, el índice relativo de desarrollo, que es un índice que hemos venido construyendo, el Presidente y todo el país, y poderes públicos, con el Instituto Nacional de Estadística, donde la idea es que el Consejo Federal de Gobierno y su Fondo de Compensación Interterritorial compense y que podamos nosotros hacer énfasis en el financiamiento de los proyectos de las zonas más deprimidas, de las zonas menos beneficiadas. Un índice que señala que la distribución debe hacerse bajo la premisa del socialismo chavista, a cada quien según sus necesidades. Estuvimos viendo cómo se elaboró ese índice, estuvo el profesor Elías El Yuri, que está al frente del Instituto Nacional de Estadística, bueno, analizando el índice de necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo urbano, y la poca ponderación, se le da ponderación, pero no tan importante, a la población y a la superficie de cada una de las entidades políticos territoriales que están presentes. Gobernadores, alcaldes que están presentes pudieron ver la justa distribución de los recursos del año 2014. Creo que todos han expresado de alguna manera, bueno, su satisfacción, y por eso también la unanimidad a la hora del voto. También, Presidente, hemos hecho un cambio en la planificación, los planes de inversión de los estados, alcaldías y del propio Poder Popular, van a tener dos momentos, uno en el mes de enero, a principios de año, y otro a mediados de año, para planificar, en primer lugar, un 70% del total de los recursos, y en la segunda mitad del año, poder redireccionar o poder hacer énfasis en algún proyecto en especial, dadas las condiciones, pues, del país, por ejemplo, si un estado, un municipio, sufre alguna catástrofe, Dios no lo quiera, algún impacto, bueno, él debe entonces hacer énfasis en infraestructura. A partir de junio, él podrá hacerlo. Vimos toda la metodología de planificación, ya hablamos de un tema central, Presidente, que es el desarrollo del Poder Popular de las comunas. En este momento, en el país, tenemos diagnosticadas 1.739 comunas, y, bueno, se ha ido en el proceso de registro, ya hay 220 comunas registradas en este momento, el mes pasado se rompió el récord de registro de comunas, pero que en la planificación integral en el territorio con nuestro pueblo, nosotros podamos garantizar que las gobernaciones y alcaldías protejan y potencien al Poder Popular, que no surja una resistencia de los poderes constituidos ante el poder constituyente que está surgiendo, sino que, por el contrario, hagamos el esfuerzo en la planificación y en la ejecución para poder armonizar toda la cadena de proyectos, desde los nacionales hasta los de las comunas, pasando por las gobernaciones y las alcaldías. Fue una jornada muy productiva, Presidente, como le decían. Bueno, estamos nosotros, perdón, para... Bueno, es bueno poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Presidente, para gobernaciones y alcaldías, de los 28.600 millones con que va a contar el Fondo de Compensación Interterritorial para el año que viene, por ley le corresponden a las gobernaciones 10.682 millones. Fíjese, Presidente, como con el índice, que además estamos utilizando los datos del censo del año 2011. Ya la información no es con proyecciones, con datos del 2001, sino que se alimenta de la realidad de ese tremendo y extraordinario trabajo del censo del 2011. Por ejemplo, Amazonas, aquí está su gobernador, el año pasado tuvo una asignación de 385.4 millones. Este año tiene casi 100 millones más, 482.4 millones. El Estado Varinas, por ejemplo, de 310 millones, para el año 2013, para el año 2014, se le asignan 432 millones. El Estado de El Tamacuro, de 343 millones, sube a 428 millones. El Estado Lara, de 324 millones a 451 millones. El Estado Miranda, se lo decimos a su pueblo, que el gobernador no se hizo presente en esta plenaria fundamental. Pueblo de Miranda, sepa, pues, que el año pasado, o este año, le fueron asignados 314 millones y el año que viene Miranda va a contar solo a través de la gobernación. Las alcaldías, sería mucho más complejo decirlo aquí, 423. De 314 a 423. Y estados como el Estado Zulia, que está su gobernador también, de 501 millones, subieron un poco, a 509 millones. Pero es la realidad que nos indica el índice de desarrollo relativo. Ha sido una jornada muy productiva, como le decía, Presidente, unánime, todos los gobernadores y gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas, todos los voceros y voceras, aprobaron la metodología de trabajo, la asignación de recursos, y los momentos de la planificación del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, muchas gracias. Estas son noticias positivas para todo el país. Debe saber el poder popular, el pueblo organizado, y todo el pueblo en general, que estos 28 mil millones tienen que ser para obras en función de la vida del pueblo. Tener el acceso al agua potable, al sistema de agua servida, a obras fundamentales de vialidad, de servicios, escuelas, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? se ve en la cara de los gobernadores y gobernadoras su satisfacción porque el Consejo Federal de Gobierno funciona como debe ser, como funcionan las instituciones en Venezuela. Funcionan en una nueva etapa, eso sí, de revolución, de reordenamiento, de construcción de un nuevo orden, que es el orden democrático, reconocido por propios y extraños. Por ahí hay una encuesta de latinobarómetro que seguramente va a ser ocultada por los grandes medios de comunicación nacional e internacional, donde dice que Venezuela es el país con más apoyo a la democracia de todo el continente, que Venezuela es el país con más fortalezas democráticas que hay, entre otras cosas, dice el latinobarómetro que seguramente se irá conociendo. Venezuela es un país que su único destino realmente es la democracia, el poder de un pueblo que ha conocido y reconocido en su propia existencia y en el ejercicio de la participación protagónica su poder político. Es un pueblo que se ha empoderado, dicen los sociólogos, el empoderamiento, que es empoderarse, tener poder político, social, económico. Yo felicito a los gobernadores y gobernadoras. Estos recursos se han distribuido de acuerdo a la ley, de acuerdo a métodos científicos como los que dirige el comandante el yuri, presidente del INE, Instituto Nacional de Estadística, gran cuadro de la revolución bolivariana, el presidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tobar, el profesor José Can, José Salamat Can, bueno, institutos que van estableciendo los mecanismos científicos para ir a una distribución de los recursos justa, que era el empeño del comandante Chávez de manera permanente, ir a una distribución justa, que permita el desarrollo armónico de todas las regiones del país, que permitan afrontar los problemas de pobreza para lograr el objetivo de pobreza cero que vamos a ver aquí en esta necesaria, humilde y sentida exposición que vamos a hacer a nombre de nuestro pueblo. Así que felicito a todos los gobernadores, aquí no hay exclusión de ningún tipo, los recursos se distribuyen de manera correcta, justa, para todas las gobernaciones como ha sido este año, el situado constitucional impecable, ahora le vienen los excedentes porque el país a pesar de la guerra económica tiene excedentes de impuestos en el CENIAT, importantes excedentes, estamos rompiendo récord en recaudación, felicito a José David Cabello, compañero, al ministro de finanza, a todos los ministros del área económica y vamos a tener excedentes petroleros también, así que les van a llegar los excedentes y hay otra noticia importante que yo cargo por aquí, también para fortalecer las regiones, a los alcaldes y alcaldes, aunque algunos se van de despedida, pero bueno, a todos los que van a ser electos y electas por el único mecanismo que tenemos que es el sistema electoral, aquí no cabe que nadie venga a desconocer resultados electorales, nadie, hay un mecanismo electoral que es el más confiable del mundo entero, como lo vemos permanentemente, cuando la presidenta del CNE diga y la autoridad del poder electoral en el municipio X ganó el candidato X con tantos votos, ese será el alcalde que se siente aquí en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro a gobernar, a co-gobernar y a trabajar, será el único alcalde y la única alcaldesa, no hay otro, no va a salir nadie paralelo creyéndose CNE paralelo a decir no, ganó no sé quién, no, momento, quieto, quieto ahí, y menos a quemar el país, yo llamo a aquellos que tienen, bueno, que están atorados pues, que están atorados que cojan mínimo, aquí va a haber este presidente que ustedes ven aquí, Nicolás Maduro, va a estar por lo menos hasta el 2018 y si alguien quiere sacarlo, que recoja la firma, yo voy a estar gobernando con el pueblo, con mis compañeros, con las fuerzas revolucionarias, con el poder popular, gobierne usted su gobernación, usted, compañera, querido compañero, gobierne bien, gobierne usted su alcaldía, gobierne bien, ¿verdad? Cada quien en lo suyo, cada quien en lo suyo y sigamos por el camino que tenemos que seguir, yo quiero felicitar al vicepresidente ejecutivo, tremendo vicepresidente ejecutivo que tiene la patria por toda esta labor y a cada gobernador y gobernadora de los que trabajan, felicitarlos al poder popular y bueno, voy a pedir la cadena nacional de radio y televisión para poder hacer la exposición central que hemos anunciado para hoy 6 de noviembre del año 2013. Adelante. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas, nuevamente, siendo exactamente siete minutos para las dos de la tarde de hoy, 6 de noviembre del año 2013, quiero ratificar desde acá, desde el Salón Ayacucho, Salón de Historia, donde cuántas cosas vivimos intensamente para la patria con nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Me encomiendo a él para poder expresar correctamente lo que son este conjunto de acciones que arrancan una nueva ofensiva, una nueva etapa para la estabilización económica y para la felicidad social de nuestro pueblo. Dos objetivos centrales, la estabilización, transformación y crecimiento de la economía, la neutralización de los factores inducidos, perturbadores de la economía y la potenciación de todos los factores que liberen las fuerzas productivas de la patria y la felicidad social que siga reinando. Quiero ratificar el saludo a los poderes del Estado presente, presidente del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón, queridas doctoras, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral de la Patria, Contralorado General de la República, primera combatiente, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de gobierno, ministros, compañeros de trabajo, ministras, alto mando militar, almirante en jefa, general en jefe, comandantes generales del ejército, la aviación, la armada, la Guardia Nacional Bolivariana, comandante general de nuestra querida y amada milicia nacional bolivariana, oficiales, gobernadores gobernadores de los estados, gobernadoras que han recibido buenas noticias del Consejo Federal de Gobierno, por allá veo gobernadores de los Andes, del llano venezolano, del oriente, del occidente, del centro del país, del sur, han venido a trabajar, alcaldes, alcaldesas, representantes de los alcaldes de las regiones, poder popular, voceros de movimientos comunales, consejos comunales, colectivos, bueno, bienvenidos a todos, queridos compatriotas, que nos escuchan precisamente, nosotros ya, a 6 de noviembre, falta apenas unos días para terminar este mes, 22 días, 24 días, y luego, el mes de diciembre, sus 31 días, menos de dos meses para que cierre el año 2013, que ha sido un año que ha marcado la historia del inicio de este siglo XXI, un año complejo, difícil, para nuestra patria, porque fue el año, y así quedará marcado, en que perdimos el alma, el líder de una revolución democratizadora, que despertó y convocó a millones de hombres y mujeres, que estaban en la oscuridad, de la pobreza, de la exclusión, de la miseria, del atraso, que le dio sentido a la palabra humanidad, solidaridad, amor, nuestro comandante Chávez, sin lugar a dudas, cada vez que hablamos de él, sentimos en nuestro corazón que se nos arruga la parte más sensible, y los dolores están intactos por su partida. Claro está, todo el dolor y todo el amor, lo vamos convirtiendo permanentemente en acción, en lucha, en fuerza, en energía, para continuar la brega por la patria nuestra, por la patria grande, por la patria verdadera. Este año 2013, que ha sido un año de combate complejo, que hemos enfrentado dificultades también. Ustedes saben que la más grande de todos fue haber perdido a nuestro comandante, que era un eje estabilizador del funcionamiento de la sociedad venezolana, sin lugar a dudas, por todo lo que representó su liderazgo, los valores que encarnó, la fuerza que fue adquiriendo en el desarrollo de los años que les tocó a él ser el comandante de una revolución del siglo XXI. Cuántas cosas pasó a nuestro comandante, cuántos desafíos, obstáculos, retos enfrentó. Aquí mismo, pues, estuvimos junto con él, jamás se nos podrá olvidar. 14 de abril, 3 de la mañana, regreso milagroso, y el canto del pueblo volvió, volvió, volvió. Aquí mismo, el compañero Diosdado era vicepresidente de la República y lo recibió con un abrazo. Nosotros éramos mucho más jóvenes que ahora, mucho más muchachos, mucho más inocentes que ahora. Y siempre lo acompañamos con amor, lealtad y devoción, porque se merecía el acompañamiento con esa lealtad y ese amor que lo acompañó nuestro pueblo. cuando se conoció y él conoció el aparecimiento de esa enfermedad que lo aquejó, que lo golpeó, los factores que siempre compilaron contra nuestra patria, bueno, lo hostigaron hasta más allá de los límites humanos. Nadie podrá jamás olvidar el tratamiento de los medios de comunicación de la burguesía nacional y de otras latitudes y de algunos factores de la derecha contra el derecho humano de nuestro comandante Chávez de enfrentar, como lo hizo, con dignidad y decoro esa enfermedad. ¿Cuántas conspiraciones nosotros atajamos, desmembramos en el año 2011 cuando le tocó a él ausentarse semanas enteras? Y el pueblo en la calle combatiendo, batiéndose, defendiendo las ideas, las instituciones funcionando para garantizar la paz. Si fuera por las ideas alocadas de cuatro personas que se creen dueños del capital político de quienes votan por ellos, bueno, hubieran incendiado este país en el 2011, en el 2012. Fuimos a elecciones presidenciales en el 2012 y nuestro comandante se presentó con la transparencia y la dignidad de siempre y dimos una batalla electoral verdaderamente heroica, más allá de los límites humanos del dolor físico para un ser que enfrentaba los efectos colatoriales de tratamiento sumamente como cualquiera de ustedes lo sabrá. ¿Cuántas familias tienen algún miembro de la familia enfrentando situaciones con enfermedades difíciles de llevar pues? ¿Cuántas? Enfrentando enfermedades de diversos signos, dándole ánimo, apoyo y saben los efectos complejos, difíciles, pero nuestro comandante lo llevó siempre con valentía, con decoro, con compromiso. No faltó a su compromiso y a sus responsabilidades de amar y proteger a nuestro pueblo. un segundo, somos testigos, varios de los que estamos aquí, que nos correspondió la tarea de la historia de estar a su lado y de ver qué energía, qué ejemplo, qué fuerza. Nunca se me olvida y aquí veo a Elías, vicepresidente ejecutivo, para entonces, el día que nuestro comandante 29 de abril promulgó, firmó la ley histórica más avanzada que se conozca en la historia del derecho laboral mundial, aquí hay abogados laboralistas, no hay una ley más avanzada que la que nuestro comandante ese 29 de abril firmó, que es la ley de los trabajadores y trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela. La ley más avanzada hecha por la clase obrera y todo un país estaba ya en medio de los tratamientos de la llamada radioterapia y con qué fuerza salió. iba saliendo para La Habana pero cumplió con la clase obrera ese día y salió para su tratamiento y luego llegó el momento de inscribir la candidatura y la inscribió y nuestro pueblo nunca le falló al comandante Chávez, jamás, en ninguna circunstancia, jamás. Le respondió con amor y lealtad, el amor y la lealtad absoluta del comandante Chávez en todas las etapas de su vida pero sobre todo en la etapa del líder revolucionario de nuestra patria desde el 4 de febrero de 1992 hasta el día que se despidió de nosotros en esta vida. Y yo hago este recuento necesario para refrescar la imagen, la memoria de todos nuestros compatriotas de donde venimos recientemente las batallas que hemos dado por la estabilidad de la República como bajo ninguna circunstancia el Estado Social de Derecho el Estado Socialista en Construcción hemos permitido que se detenga la protección del pueblo en ninguna circunstancia que garantiza nuestro gobierno revolucionario hemos permitido que decaiga en ninguna circunstancia pero también para recordar dos cosas una la fortaleza de las instituciones que fortaleza de las instituciones yo dudo que hay instituciones en algunos países de los llamados desarrollados que aguanten todas las acechanzas a ataques y amenazas permanentes que se han dado contra Venezuela en los últimos 14 años pero sobre todo en los últimos 3 años dudo que aguanten los ataques y la guerra psicológica permanente de los medios de comunicación así que es importante recapitular y que todos nos sintamos orgullosos de la fortaleza espiritual política que tiene nuestra patria y tengamos confianza para afrontar cualquier circunstancia de hoy de mañana cualquier obstáculo cualquier dificultad tengamos confianza en la fuerza que hemos acumulado como patrimonio político espiritual cultural de todo el pueblo de Venezuela tenemos que confiar en el pueblo como confió Hugo Chávez y confiar en nosotros mismos confiar en un colectivo nacional es la mayor institución que tenemos si usted pregunta cuál es la institución principal y la más fuerte del país la conciencia del pueblo venezolano sobre todo de los humildes que son los que llegan siempre hasta las más largas y profundas consecuencias y caminos es importante recordar las fortalezas que tenemos bueno aquí tenemos para muestro un botón diríamos consejo federal de gobierno 28 mil millones de bolívares eso no lo va a publicar mañana nadie casi 29 mil millones de bolívares para el año 2014 mañana no lo va a publicar nadie de la prensa burguesa ni nacional ni internacional esto no es noticia en el mundo que en Venezuela existe un consejo federal de gobierno que es un gobierno colectivo de todas las instituciones aquí están todos los gobernadores y gobernadoras falta algunos que todo el mundo sabe por qué está el poder popular máximo poder de la república y están los poderes locales alcaldes alcaldesas está el vicepresidente de la república los ministros ministras democracia extraña verdad que tiene todos los poderes electos por el pueblo renovados permanentemente 19 elecciones en 14 años extraña dictadura diría de que se nos acusa extraño autoritarismo verdad que distribuye recursos por situado constitucional por excedentes por recursos especiales como voy a anunciar ahora atención maestros de los estados atención no se despeguen porque hay buenas noticias extraña dictadura verdad hay que tener confianza en la fortaleza de nuestro país de nuestro pueblo de nuestra conciencia en la fuerza que hemos acumulado con la experiencia de todos estos años nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy una fuerza armada verdaderamente nacional verdaderamente fuerza moralizada con una nueva doctrina hay que ver la moral de la tropa hay que ver la moral de los tenientes primeros tenientes capitanes de la muchachada y hay que ver la moral de estos hijos de Chávez de las hijas de Chávez que hoy son almirantes en jefe generales en jefe mayores generales almirantes que fueron los muchachos que crecieron en los 80 y 90 viendo la miseria y ahora están al frente de este proyecto socialista lo primero que quiero resaltar la fortaleza de esta patria para enfrentar dificultades y ya la vamos a ver y en segundo lugar compatriota una vez que se dieron las elecciones y en el mes de noviembre se conoció dolores que ya afectaban con mucha fuerza nuestro comandante los factores de poder imperial que dirigen la élite de los Estados Unidos con factores aliados internos bueno decidieron desplegar un plan especial de guerra contra Venezuela de guerra económica de guerra política de guerra eléctrica lo hemos denunciado en varias oportunidades hoy ha salido un documento de esos llamados documentos desclasificados que ha llegado de fuente directa que Venezuela debe conocer las instituciones deben investigar y sobre todo se debe debatir compañeros compatriotas todos que nos escuchan es un documento ya de mediados de este año pero que expresa la estrategia completa de ataque contra Venezuela estrategia que empezó y lo podremos ver con mucha claridad empezó ya en el mes de noviembre se incrementó en el mes de diciembre del año pasado y sobre todo en el primer semestre de este año 2013 es una estrategia para a través de una guerra silenciosa sin rostro sin responsables ir minando el funcionamiento de la sociedad y el Estado venezolano con la tesis del derrumbe del Estado y del caos social son los dos elementos vitales que están buscando el derrumbe del Estado pero están lejos de lograrlo porque aquí está un Estado aquí está el Estado mírenlo una de las expresiones más fuertes del Estado la Asamblea Nacional funcionando legislando trabajando cumpliendo sus funciones los poderes públicos vamos a elecciones el 8 de diciembre acabamos de salir de otra elección tuvimos otra elección el 16 de diciembre etc. aquí están gobernadores gobernando alcaldes y lo más importante del nuevo Estado social un pueblo activo trabajando construyendo aprendiendo a veces cometiendo errores otras veces rectificando avanzando la quiebra quieren del Estado políticamente moralmente económica e institucionalmente y el caos social quienes planifican estas agresiones contra nuestra patria son los mismos que han estado detrás de todos los planes que se conocen en los últimos 14 años para acabar con la revolución bolivariana bueno creo que aquellos que hagan un seguimiento un poco atento nada más de los acontecimientos mundiales podrán hoy confirmar lo que nuestro comandante Chávez y muchos de los voceros de la revolución hemos denunciado durante décadas o por lo menos durante la última década y media desde Venezuela hoy ustedes saben es un escándalo mundial que va a meritar una discusión de la organización de Naciones Unidas nosotros queremos anunciar el respaldo a la moción de la presidenta Dilma Rousset y Alemania para que Naciones Unidas entre a debatir y a tomar medidas en contra del espionaje y la persecución de los países en el mundo por parte de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica ya he conversado con los compañeros de la alianza Bolivar y Anel Alba y vamos a emitir un pronunciamiento en ese sentido porque bueno ya cuando en el año 2001 2002 comenzaron las primeras denuncias contra la organización de un golpe de Estado contra el comandante Chávez la defensa de quienes estaban detrás era yo no fui es mentira cuando se denunciaron con detalles la implicación del gobierno entonces del expresidente George W. Bush igualmente voceros del Departamento de Estado decían estos son imaginaciones paranoicas de Chávez del señor Chávez como decían ellos ahora me dicen el señor Maduro señor Maduro y bueno ya hay suficiente documentación y elementos históricos que comprueban creo que nadie ni siquiera factores de la oposición podrán hoy desmentir el dinero con que financiaron de donde vino del gobierno a los Estados Unidos como prepararon el golpe de Estado como trajeron los francotiradores de Centroamérica como prepararon la matanza de la gente en la avenida Varal para justificar y decir el señor Chávez como dijeron es responsable de una matanza y por eso ha sido depuesto ya nadie puede negar eso quien lo puede negar es evidente es abierto el testimonio los documentos de la participación grosera y descarada en la conspiración contra la Venezuela bolivariana que apenas empezaba a levantarse en el año 2001 2002 2003 que más querían comandante Chávez había ganado una elección en el 98 tres elecciones incluyendo constituyente referéndum los dos primeros referéndum de la historia de nuestra patria en el año 99 había ganado la elección impecable del año 2000 la elección múltiple ahí se eligieron diputados alcaldes gobernadores presidentes pero desde el año 2001 empezandito el año 2001 comenzó la preparación del derrocamiento del comandante Chávez no le dieron respiro tranquilidad y fue la ley habilitante del año 2001 ley necesaria para empujar los grandes cambios económicos y sociales lo que lanzó el disparador ya definitivo de aquel golpe de estado eso no se nos ha olvidado ni jamás debe olvidarse en la historia reciente de nuestra patria en el siglo XXI en las luchas por nuestra democracia por nuestra independencia y por el derecho que tenemos de construir el modelo político económico y social que Venezuela decida construir llámese como se llame y sea como sea en democracia constitucionalmente como está establecido en esta hermosa constitución hecha por las manos del pueblo y que será defendida en todos los terrenos también por las mismas manos del pueblo que la hizo posible así que el mismo enemigo de la patria el imperio estadounidense compatriota y la élite que ahí dirige ahí hay un presidente llamado Barack Obama pero hay una élite que 200 años se ha conformado del aparato industrial militar comunicacional financiero que dirige el imperio estadounidense concepto que se puso en boga y agarró gran vigencia política e histórica gracias a Chávez imperio imperialismo creo que hasta en los factores de la derecha en sus comunicaciones permanentes cuando hablan inclusive de ellos los llaman la gente del imperio inclusive ellos para que ustedes ven como a veces una idea un valor se hace hegemónico cuando es justo y es correcto cuando es pertinente y tiene vigencia el imperio estadounidense tiene una élite que la gobierna y esa élite y sus factores diversos bueno venían haciendo seguimiento de la situación de nuestro comandante y cuando se presentó precisamente las circunstancias entre noviembre y diciembre aceleraron sus planes y cuando tuvimos que padecer con mucha incertidumbre angustia y dolor las circunstancias de el posoperatorio del comandante se aceleraron los planes mientras toda Venezuela y nosotros nos dedicábamos a seguir trabajando a atender las circunstancias tan difícil que nos tocó vivir bueno había quienes estaban era calculando como dañarle la electricidad como dañarle el alimento como dañarle los servicios al pueblo venezolano porque sabían que si se presentaba una circunstancia como la que lamentablemente después se presentó bueno aquí se iban a convocar elecciones pero más que eso más que eso compatriota porque se daba en el caso en ese momento hipotético más que hipotético en el caso muy probable de agravamiento de la salud que le impidiera como dijo el comandante Chávez continuar al frente de sus funciones o que le impidiera seguir viviendo era precisamente el elemento central que disparaba la estrategia elaborada contra Venezuela para desatar una guerra total para destruir de raíz la revolución bolivariana la revolución de Chávez el elemento central planificado durante años lo trataron de lograr por golpe de estado y fracasaron una y dos y tres veces lo trataron de lograr con magnicidios paramilitares y también gracias a Dios fracasaron lo trataron de lograr con campañas y recontra campañas sucias y el comandante invicto les ganó una y otra elección y al final esta emboscada de la vida que algún día más temprano que tarde investigaremos las causas de esta enfermedad se estaba dando precisamente el factor fundamental queridos compatriotas el factor fundamental para el disparador de la ofensiva total contra la república bolivariana de Venezuela como república porque no crean compatriotas de la oposición que aún abrigan ideas democráticas y constitucionales que ustedes se salvarán cuando le pongan las garras la oligarquía rancia la ultraderecha y el imperio de nuestro país no se salvará nadie nadie porque los intereses imperiales tienen 200 años 200 años madurando e imponiéndose lamentablemente en el último siglo y no crean ustedes compatriotas que es irreversible la prop que no es reversible la propia existencia de la república no vayan a creerlo vendrían por la república toda si pudiera revertir esta revolución democrática de independencia del siglo 21 la oligarquía rancia que yo he calificado la trilogía del mal y estos factores imperiales ni ustedes ni ustedes y yo diría al revés diría con más claridad por los primeros que vendrían serían por ustedes porque nosotros combatiríamos siempre en cualquier circunstancia siempre combatiríamos en circunstancias en paz o en cualquier otra circunstancia yo se lo dije a Carlos Ortega Carlos Ortega el cual conocí ustedes saben en todas estas circunstancias sindicales y un día se lo dije recuerdo era febrero 2002 Diosdado era vicepresidente recuerdo que fue una noche larga una madrugada la noche de los rumores en aquella época éramos muy susceptibles y débiles frente a los rumores la sociedad en general digo y cualquier rumor que se disparaba todo el mundo ahora no ellos lanzan rumores ahora la modalidad es lanzarlo los domingos en la tarde en la noche como están amargados le quieren amargar su domingo a este pueblo que está feliz y que vive feliz claro y llegan con sus niños a su casa se está arreglando para el otro día rumor en aquella época era más fuerte y esa noche esa madrugada bueno los rumores eran fuertes y yo estaba en Washington enviado por el comando político de la revolución a marcar a Carlos Ortega que iba a mentir allá y donde él llegaba yo llegaba después y daba una conferencia y ahí está ahí sí íbamos pues yo era coordinador de la fuerza bolivariana de trabajadores en su momento y bueno las cosas de la vida cuando el día después amaneció yo llegué al aeropuerto ahí el aeropuerto Reagan creo que se llama en el centro de lo conoce muy bien Andrés Gizarra en el centro de de Washington en el Reagan ¿verdad? y el otro es el dulce Reagan y el dulce imagínense ustedes dos angelitos y cuando estoy haciendo la cola para agarrar el avión que nos llevaba a Atlanta y de Atlanta después el avión hasta Caracas cuando llegó a la cola sorpresa ¿quién estaba ahí en la cola? Carlos Ortega nos saludamos pues los venezolanos ¿cómo estás? le dije mira Carlos Ortega ayer pasó esto le dije Carlos Ortega estás metido en el golpe no Maduro me decía yo no estoy metido en el golpe no Maduro yo no no yo no estoy metido en el golpe digo mira está bien sigue tú creyendo que me metes en la coa estás metido en el golpe así 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 le dije los datos que ya teníamos golpe anunciado se llamaba crónica de un golpe anunciado y le dije mira Carlos esa oligarquía te odia a ti más que a mí y a nosotros y el día que den el golpe ese día el mismo día que ellos ya te crean que tienen miraflores te van a dar una patada por exactamente te van a dar una patada y te van a votar al primero que van a votar es a ti a nosotros no porque vamos a estar en las calles combatiendo dicho y hecho exactamente fue lo que pasó dieron el golpe y llegó la oligarquía rancia de los apellidos presidente de Fede Cámaras llegó aquí aquí mismo a esta sala quitó el cuadro de nuestro libertador Simón Bolívar que es un valor y un símbolo de esta sala y de este palacio del pueblo más aún después de ese 11 de abril se autojuramentó disolvió todos los poderes disolvió la constitución le quitó el carácter bolivariano a la república y después subió a usurpar la oficina presidencial y en la oficina presidencial llegó Carlos Ortega con Manuel Cova que anda por ahí todavía con otros más ahí está la foto la foto la podemos conseguir y mostrarla en estos días para recordarlo llegó Carlos Ortega como habla él pues bueno aquí estoy ¿qué me van a dar? le dieron una patada caballero fue el primero que votaron de Miraflores a Carlos Ortega fue el primero que votaron y que me desmienta él sabe que no me puede mentir él me está viendo porque él tiene imagen allá en Lima donde vive y ve el canal venezolano de televisión y los canales venezolanos permanentemente está bien informado y ve Tele Sur también entonces se cumplió exactamente no hay que ser ni profeta ni pitonizo ni brujo ni mentalista para saber cuál es la conducta de la oligarquía rancia contra quienes no son de su piel y de sus apellidos los desprecian más que a quienes combaten porque por lo menos a nosotros saben que somos combatientes luchadores guerreros y se dio así donde estábamos nosotros en las calles unos por aquí otros por allá Nelson Merente con García Carneiro alzando a Coche y el Valle junto al Chinocan por ejemplo para poner apenas un ejemplo pudiéramos poner Iris allá con su bandana tricolor orientando al pueblo y a la fuerza armada que ya estaba en la calle en la alcabala número 3 y así todos nosotros desplegados unos más otros menos todo un pueblo pues y él con su pataota y luego que pasó esa coyuntura lo quisieron utilizar más y dónde está Carlos Ortega hoy pregunto dónde están otros yo no voy a nombrar más nadie solamente a Carlos Ortega porque conozco bien el caso pero como Carlos Ortega pudiéramos poner 10, 20, 30, 40 casos dónde están Costa Rica Colombia Miami Lima etcétera Carlos Ortega qué está haciendo despreciado caballero no lo dejaron entrar ni a reuniones convocadas por los fascistas cuando fueron a Lima esa es la verdad verdadera ahora los planes que se activaron en Venezuela ya comienzan a aparecer buena parte de los documentos que certifican cada una de las líneas que ellos han asumido para este golpe de estado silencioso que han decretado contra la democracia y contra el pueblo de Venezuela es un golpe de estado silencioso muy distinto al de hace 11 años ahora es un golpe para por debajo iluminando destruyendo acabando cuál es el objetivo es un objetivo loco hay que decirlo porque si ellos lograran su objetivo que es destruir el estado y caotizar la sociedad que viene después ellos ustedes creen que aquí se podrá sentar un pelucón de la burguesía parasitaria y este pueblo se va a quedar callado o qué van a hacer con los millones de hombres y mujeres que sienten la patria los van a meter en campos de concentración los van a eliminar qué van a hacer con ellos no van a existir qué van a hacer con nuestra fuerza armada nacional bolivariana y la oficialidad patriota y revolucionaria socialista y antiimperialista que tienen su corazón a Chávez y a Bolívar la van a eliminar la van a disolver qué piensan ustedes qué van a hacer con los pueblos que aman a Venezuela en nuestra frontera en los países hermanos de América Latina y el Caribe si lograron su objetivo pongan ustedes aquí está el plan colapso total aquí lo tengo desclasificado documento certificado yo lo dije por distintas fuentes las fuentes nos acaban de informar nuevas cosas y se lo dije al país como tenía que decírselo y yo puedo decir hoy aquí derrotamos el plan de colapso total de octubre con el pueblo con el trabajo permanente gracias a Dios y a la Virgen y para la felicidad de nuestro pueblo ustedes qué creen que hubiera pasado si ellos hubieran logrado el objetivo del colapso total para octubre son cosas dementes dementes más que oscuras y perversas quien prepara estas cosas es gente que lo hace por odio es lo primero ustedes van a ver quién lo hace por odio odio al pueblo y a la historia grandiosa de nuestro pueblo de Bolívar odian la historia grandiosa de dos siglos la odian compatriota la odian odian a Venezuela porque esa oligarquía siempre odió la oligarquía de los apellidos siempre odió a nuestra patria y a nuestro pueblo tenga el apellido que tenga son mentes más que perversas son perversas hay desesperación hay odio y además dicen bueno lo decían si se va Chávez esto se acabó y cuando nuestro comandante nosotros estábamos en pleno luto profundo aquellos días de marzo y el pueblo entero el país entero lo lamentó de corazón ellos ya estaban era calculando calculando golpes y más que golpes calculando cabalgar el dolor porque decían como cual no esto no aguanta dos meses esto no aguanta tres meses esto no aguanta cuatro meses y ahora en la locura de ellos uno de que no lo voy a nombrar aquí que ustedes saben el trono lo llaman ahora dice en sus entrenamientos paramilitares en Miami el trono dice seis meses es mucho hemos aguantado mucho dicen ellos seis meses es mucho no podemos aguantar hasta diciembre y algunos le dicen no aguantemos hasta el 8 de diciembre y el 8 de diciembre quemamos el país está bien puede ser que aguantemos hasta el 8 de diciembre hay desesperación y todo esto los lleva a planes insensatos insensatos fuera de la constitución y que le hacen mucho daño a quien a ellos no porque este mismo trono no trabaja en nada y que hace para estar viajando por París Miami Nueva York Washington con qué paga esos pasajes con qué paga todo lo que gasta llegando a los mejores hoteles del mundo con qué ellos sí se viven la gran vida pero le lanza una guerra al pueblo para quitarle la electricidad al pueblo para quitarle los alimentos al pueblo ustedes no saben el esfuerzo compatriota que hemos hecho más allá de la expresión de tripas corazón mucho más allá hemos ido para garantizarle a usted compatriota compatriota hogar de nuestra patria a usted mujer venezolana a usted compañero trabajador a usted de joven garantizarle este año 2013 a pesar del sabotaje de la guerra económica garantizarles a ustedes su alimento su servicio el derecho a la educación de sus hijos el derecho a la vida a la salud los derechos al trabajo al salario no saben todo lo que hemos hecho para seguir garantizándoselo como lo hemos hecho y lo vamos a seguir cumpliendo aquí está el documento sería muy largo nosotros entrarle pero hay que buscar las causas de la guerra económica ¿por qué la guerra económica? ¿por qué la guerra económica? ¿quién dirige la guerra económica? lo digo y lo ratifico aquí y tengo pruebas la dirige un sector de Benancham Benancham y se quedan calladitos y tratan de hacer maniobras para distraer y confundir la dirige Conce Comercio y la dirige Jorge Roy el presidente de Fede Cámara que pone su cara angelito yo no fui yo soy un hombre de izquierda dice el de izquierda usted está vinculado a la embajada gringa de hace 25 años señor actores económicos de primer nivel ahora la guerra es distinta ya no es un Pedro Carmona Estanga que aparece todos los días a las 6 de la tarde diciendo que el paro es un éxito y saboteando y cerrando ¿cómo se llama? Santa María ¿no? ¿no? ahora es por debajo no debe tener el rostro no debe haber rostro ni económico ni político de la guerra para que el pueblo de acuerdo a esta planificación culpe al gobierno culpe al Estado y bueno se produzca el desmoronamiento del Estado el caos social y según ellos una insurrección general del pueblo que va a venir a quemarnos a nosotros ideas locas perversas que hemos venido denunciando pero tenemos que tenerlo claro ¿quiénes son los enemigos de la patria? así lo digo ¿quiénes son los enemigos de la patria en esta etapa? y ya comienzan a surgir los documentos los documentos que certifican toda la información que hemos venido manejando y entregándole a nuestro pueblo aquí está el plan estratégico venezolano lo llaman así de la fundación internacionalismo democrático dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez plan estratégico venezolano lo llaman 13 de junio 2013 a estas reuniones asistió el diputado Julio Borges la diputada presidenta de la junta de transición señora Machado llamada así ahí estuvo la fundación centro de pensamiento primero Colombia y FTI consulting instituciones colombianas de la derecha y ultraderecha instituciones estadounidenses este evento de planificación lo financió la USAID sea el brazo de financiamiento de la CIA y del gobierno de Estados Unidos para influir controlar movimientos sociales gobierno y para desestabilizar gobierno en el continente y en el mundo la USAID este documento es uno de los que ya hay y aquí planificaban en junio hicieron una reunión de ajuste dado que perdieron las elecciones el 14 de abril con 100% de auditoría única en el mundo hecha por el poder electoral con reconocimiento mundial de todos los gobiernos incluyendo el de Estados Unidos que lo hizo calladito y hecho loco hicieron una revisión y en muchas cosas decían bueno el plan estratégico venezolano consensuado con dignos representantes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro se orienta hacia objetivos con el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales en función de que se le devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14 años se le devuelva a Venezuela aquí ellos definen un tiempo disponemos de 185 días para lograr las metas trazadas en plan estratégico venezolano este 185 de momento creo que coincide con el 8 de diciembre precisamente un plan con desarrollo y tiempo 8 de diciembre y ejecutar las acciones diseñadas para conseguir los objetivos previstos acciones perfeccionar el discurso confrontacional pero que sea fresco y atraiga y establezca en la mente el lema somos una alternativa mejor cualquier político se lo puede plantear otro objetivo mantener e incrementar los sabotajes que afecten a los servicios de la población particularmente del sistema el sistema eléctrico Jesse Chacón Escamillo que permitan culpar al gobierno de las ineficiencias y negligencias apoyar la normalización miren la estrategia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela ello le restaría fuerza a la campaña del gobierno sobre la injerencia de Estados Unidos y justificaría el contacto directo entre nuestras fuerzas afines el abrazo ¿cómo se llaman? el abrazo del engaño de la traición nosotros sabíamos esto en el momento en que yo autoricé la reunión de nuestro querido compañero Elías Agua con el señor Kerry ellos venían con su maniobra y nosotros con la contra maniobra se la dan de vivo vamos a ver quién es más vivo cómo están ellos y cómo estamos nosotros igualmente dice aquí crear situaciones de crisis en las calles que facilite la intervención norteamericana y las fuerzas de la OTAN y por ahí se van incrementar los fondos de abastecimiento financiero que recibe la oposición venezolana destinados a alcanzar al menos un 55% de las alcaldías en las elecciones municipales extender la imagen de crisis en Venezuela a la mayor cantidad de medios externos y países posibles para buscar como un aislamiento y el caos trabajar desde ahora en la formulación de las condiciones jurídicas necesarias para una futura transición institucional en Venezuela la transición que ellos hablan la transición de ellos es la destrucción de la independencia y el modelo de inclusión social y del socialismo venezolano la transición que nosotros hablamos es la transición al socialismo a la democracia verdadera al desarrollo diversificado ellos hablan de una supuesta transición que al final es un golpe de estado y la instalación en Venezuela de algo parecido a lo que conocimos en el 2002 contactar con grupos de militares en activo la forma de redactar sabemos quien lo redactó contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro ya identificados para ampliar la campaña dirigida restarle prestigio al gobierno dentro de las fuerzas armadas y por ahí se van de la división ellos buscan y buscan y buscan cómo dividir nuestra fuerza armada nacional bolivariana para darle un golpe certero a la unión nacional que tiene como una de sus columnas vitales y de nuestra independencia nuestra fuerza armada nacional bolivariana construida por nuestro comandante Chávez alerta compañeros alerta todos y todas alerta máxima máxima fortaleza moral espiritual máxima disciplina subordinación máxima unión con el pueblo en las tareas fundamentales de construcción de la paz máxima unión bueno este es apenas uno de los elementos que pudiéramos nosotros mostrar en el devenir necesario compatriotas para el debate nacional para clarificar cada vez más a qué nos estamos enfrentando quizás como nosotros nos lo pasamos en gobierno de calle en actividades de funcionamiento de diversas instituciones pudiéramos subestimar la amenaza que significan estos factores internacionales y nacionales contra el presente y el futuro del país quizás pudiéramos banalizarlo yo llamo a todos los sectores honestos del país a reaccionar con tiempo a reaccionar preventivamente a reaccionar de otra forma si la guerra de ellos es silenciosa sin rostro a ponerle rostro a los responsables de esta guerra contra el pueblo pero en segundo lugar a nosotros no nos puede pasar lo del 2002 jamás está negado que nos vuelva a pasar lo del 2002 toda la sociedad tiene que reaccionar todos los sectores democráticos verdaderos de este país tienen que reaccionar si esos objetivos se cumplieran ¿cree algún factor de la oposición que pudiera tomar el gobierno de este país? no ah pero es que los factores internacionales no les importa si pudiera tomarlo un pelucón o una pelucona no les importa lo que les importa es meternos en el caos un escenario parecido a lo que le pasa a nuestro hermano Egipto y que sea ingobernable el país por muchos años hasta ellos poder recomponer sus fuerzas políticas y el dominio sobre Venezuela no les importa y a los pelucones solamente los mueve su ambición personal su ambición de negocios turbios su ambición política a veces mesiánica burguesa no les importa a nosotros si nos importa este país nos importa su futuro como república el futuro de nuestra democracia nos importa que este país cada vez sea más democrático que este país tenga paz prosperidad si nos importa muchísimo nos importa mucho pero mucho usted compatriota que nunca ha votado por la revolución usted nos importa mucho y nosotros somos la garantía de su paz de su estabilidad y lo vamos a seguir siendo estamos obligados a seguir siéndolo ellos decían no no aguanta un mes no aguanta dos meses no aguanta seis meses yo voy a gobernar hasta el 2018 por lo menos compatriota y aprendamos a respetarnos a respetar a respetar en primer lugar la soberanía popular que gané por dos puntos ganamos como seguramente el 8 de diciembre habrá quien gane por 0,1 o 0,2 el que gane por 0,1 es tan alcalde como el que era son las reglas de la democracia además nosotros representamos una inmensa fuerza revolucionaria que ya tiene en este país actuando 20 años no son dos días por lo menos 20 años que es el chavismo somos chavistas en nuestra alma en nuestro cuerpo en nuestro nervio en nuestro espíritu somos chavistas que es decir somos bolivarianos del siglo XXI respeto respeto para esta inmensa fuerza política espiritual humana que es el chavismo aquí en nuestra tierra venezolana somos una realidad de 20 años consolidada creciente con un proyecto primero esta constitución es gracias al chavismo y a Chávez así será reconocido por 100, 200 y 500 años Chávez escribió páginas de gloria en el constitucionalismo democrático latinoamericano aquí está y marcó lo que es un proyecto constituyente un proceso constituyente tenemos un proyecto somos los únicos que tenemos el único sector político de este país que tiene un proyecto de verdad completo acabado pertinente para la historia presente y para los próximos 100 años nadie tiene un proyecto para 100 años ni para el presente con raíz histórica profunda profunda con raíz filosófica profunda simbólica profunda aquí está aquí está ojalá los millones que me escuchan hoy pudieran leer este libro y descubrir bueno la grandeza del cadete Chávez del Alfere Chávez el Alfere Chávez que lo conocieron algunos de los compañeros que están aquí nuestro querido gobernador de Apure es el único entre todos los que estamos aquí que algún día fue jefe militar de nuestro comandante Chávez coronel Carrizales lo conoció sus compañeros de promoción García Carneiro Rangel Gómez y sus alumnos todos ustedes Diosdado Barriendo sus compañeros también Castro Sotelo bueno Rangel Silva que fue su alumno su compañero de lucha el comandante Francisco Javier Arias Cárdenas comandante del 4 de febrero gobernador del Zulia nosotros que fuimos sus alumnos y sus hijos de la vida también así nos asumimos así nos asumió él todos nosotros un pueblo de hijos y de hijas de Chávez habría que ver lo que decía el Alférez Chávez aquí está ayer en la madrugada como a las 3 de la mañana estábamos Sil y yo leyendo aquí Alférez Chávez que coherencia de vida de concepto un profeta sin lugar a dudas un profeta y profeta en su tierra que es lo más bello Chávez fue profeta en su tierra querido por su pueblo amado por su pueblo aquí está las raíces del proyecto bolivariano para el siglo XXI los decretos si se pueden decir filosóficos doctrinales políticos aquí está la raíz del sistema ideológico EBR que es nuestra raíz nosotros somos militantes del sistema ideológico EBR y seremos eternamente militantes de la idea del movimiento bolivariano revolucionario de verdad al final todo lo que somos nosotros el pueblo chavista es militantes del movimiento bolivariano revolucionario así tenemos que asumirnos donde estemos sea usted el PSUV del PSV del PPT al final somos la idea original originaria y yo digo todo esto a los factores de la oposición y a todo el pueblo en general a los que a veces llaman los ninis que es la gente que anda en lo suyo que son pequeños en Venezuela de acuerdo a las encuestas a veces crecen cuando no hay elecciones un poquito pero Venezuela tiene en debate desde hace bastante tiempo dos modelos el modelo del capitalismo neoliberal el modelo privatizador y ahora lamentablemente dirigido por la alta alcurnia de la ultraderecha y el modelo popular democrático revolucionario socialista del plan de la patria de la revolución de Hugo Chávez nosotros tenemos un proyecto una fuerza una trayectoria una experiencia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? había que preguntarse ustedes creen que Venezuela ha podido mantener su estabilidad confrontar todas estas conspiraciones con un alto clima de paz y de convivencia social si no tuviéramos las fuerzas que tenemos es inviable un gobierno burgués es inviable un gobierno imperialista en Venezuela solo buscan solo buscan aplicar en Venezuela me perdonan la expresión pero es el concepto de ese tipo de planes hechos por el pentágono perdonan la expresión pido perdón varias veces porque pueden manipular la expresión pido perdón pero así lo califican ellos en sus planes solo nos están aplicando es el escenario de la guerra de perros para que nos matemos adentelladas nos desconozcamos mutuamente y en la ambición personalista en la inmadurez en el atraso de quienes dirigen desde la oscuridad de las tinieblas estos planes contra Venezuela ellos creen creen que pueden tomar el poder político no lo han podido y no lo pueden tomar y si lograran dar un zarpazo durarían menos que el breve Carmona que duró 47 horas no podrían no entienden este país no entienden este país así que son reflexiones necesarias para afirmar los valores democráticos institucionales políticos constitucionales de lo que nosotros estamos haciendo el daño más grande que han hecho es en la economía lo han hecho aquí yo puedo mostrar lo que el daño que le ocasionaron en su momento a nuestra Venezuela cuando el golpe de Estado tienen que aceptar y eso lo podría explicar ampliamente el profesor Jorge Giordani entre nosotros creo que es el que con más certeza maneja la continuidad del proyecto económico bolivariano sin lugar a duda y él podría explicar las distintas fases que hemos pasado y como la política económica de la revolución en todas desde su inicio en el 99 ha sido una política inclusiva estabilizadora de inversión para crecimiento de control de desarrollo solamente habría que decir en cuanto encontró la revolución en el producto interno bruto venezolano en el año 99 en 90 mil millones de dólares y en cuanto a esta hora en 380 mil ha sido un crecimiento sostenido verdadero permanente pudiéramos decir se han echado las bases para un nuevo modelo de desarrollo diversificado ahora sí están las bases ya echadas gracias a la política económica cuando ha habido perturbaciones y daños a la economía aquí está cuando el golpe abierto aquí estaba la economía que consiguió el comandante Chávez en el piso en el subsuelo recuerdo las expresiones del profesor Jordani en la época yo era un imberbe diputado y lo escuchaba para orientarme de ya está sacando la nariz ¿no es? el submarino aquí está los primeros años de la revolución encontramos un país en ruinas lo encontró el comandante Chávez no había dinero ni para pagar los sueldos menos para aumentarlo no había pensiones pues para nuestro viejito no había pensiones y las pocas que había eran pensiones de hambre y aquí está un crecimiento sostenido de una primera etapa como la llamaba el profesor Merente de estabilización ¿verdad? y crecimiento con lo que encontramos para iniciar más adelante la diversificación y el desarrollo cosa difícil cosa difícil y cuando vino la caída la caída vertiginosa y monstruosa pudiéramos decir la caída fue producto de que 2002 2003 menos 28 fue la caída del Producto Interno Bruto hacía falta eso compatriota hacerle este daño económico al país por las ambiciones de una oligarquía que no respeta al pueblo ni las reglas de juego a la democracia una vez que se estabilizó en el 2004 el proceso político aquí ustedes ven el salto y luego la estabilización de un crecimiento sostenido durante los años 2004 2005 2006 2007 2008 luego vino una leve caída producto de la tremenda crisis financiera y económica del capitalismo del norte bueno creo que eso es reconocido por todos la inmensa crisis financiera que está en pleno desarrollo todavía en Europa en los Estados Unidos y está profundizada ahora en lo social porque han aplicado el paquete neoliberal a los pueblos de Europa y por eso España tiene ahora 29% de desempleo ¿ustedes saben cuál es el desempleo nuestro ahorita? 7 puntos oscila 7 puntos el desempleo abierto inmediatamente la recuperación producto de las políticas correctamente manejadas de inversión de administración correcta producto de la inmensa esta inversión socioeconómica hecha en las misiones y grandes misiones cuando ustedes vean los números ahora de esta coyuntura se acordarán del golpe abierto la diferencia es que ahora el golpe es cerrado y silencioso pero los efectos son muy parecidos para la economía igualmente igualmente el tema de la inflación pues que es un problema de una economía rentística que fija sus precios en base a la especulación ¿verdad profesor? una economía rentística que en lo fundamental ha fijado sus precios en base a la especulación de la moneda y del producto final no en base a los costos de producción de los bienes y servicios aquí está el último periodo llamado de la burguesía en el gobierno y el promedio aquí hubo años en que tuvimos inflación de 81% de 103% donde no había ni un solo aumento salarial para nadie ustedes saben por qué ¿verdad? porque el Fondo Monetario Internacional no autorizaba el gasto público porque era norma del Fondo Monetario y de los paquetes neoliberales reducir el gasto social y el gasto público someter a los pueblos al hambre bueno el promedio fue de 45% aquí nosotros vemos desde el primer año de la revolución cuando ya venía estabilizándose al 12% y en el año 2002 había una expectativa bien buena de bajar a un dígito por fin ¿verdad? viene el golpe de Estado inflación 31% el contragolpe y regolpe 2003-27 y luego la estabilización bueno y después el manejo en un promedio de 20-23% aquí está el año que estamos en curso golpe silencioso el golpe silencioso y la guerra económica la especulación desatada el acaparamiento el acaparamiento de los actores económicos y la especulación los mismos factores políticos y económicos agrediendo a la república aquí también vemos lo que fue la derrota del golpe de Estado y la producción petrolera aquí está afortunadamente Petróleos Venezuela está en manos de la patria es la nueva PDVSA en manos de la soberanía de la clase obrera petrolera y de un equipo dirigente de hombres de la patria como nuestro ministro Rafael Ramírez nos dejaron en cero en el 2003 empezando en el 2003 y quien recuperó esto la revolución alerta compañeros con los planes de sabotaje a la industria petrolera bueno préstame la las láminas precisamente son los fenómenos la expresión que ustedes viven en su casa en su vida diaria aquí están aquí están precisamente los indicadores de escasez datos del Banco Central de Venezuela y la forma como se han manejado los indicadores de escasez y ustedes pueden ver aquí mes de noviembre precisamente se vienen manejando administrando y en el mes de noviembre se desata el ataque 2012 aquí está punto de arranque noviembre 2012 de la estrategia de guerra económica para destruir las instituciones y caotizar la sociedad venezolana igual aquí está el llamado dólar paralelo pues que es un dólar ficticio ya lo vamos a ver es un dólar ficticio porque los dólares de la república a través de cadivi ocupan entre el 95 y 97% de las necesidades del país solamente este año estamos llegando casi en dólares para el funcionamiento de la sociedad y la economía a 48 mil millones de dólares eso está muy por encima muy muy por encima de las necesidades reales de la sociedad y la economía así que apenas un 5% del mercado que ha sido atendido con diversos mecanismos hoy lo estamos atendiendo con el CICAT y con otros mecanismos que estamos estudiando valorando para reforzar el CICAT esto es un dólar y el mecanismo de fijación del precio bueno ¿dónde está? ya lo vamos a ver en mecanismos perversos que hay que acabar aquí está el llamado dólar paralelo noviembre noviembre octubre y lo disparan porque lo utilizan como marcador perturbador para la fijación de precios de los productos en el mercado nacional y para perturbar los distintos mecanismos es un perturbador económico psicológico creado por factores como nosotros sabemos que se mueven desde el exterior desde Miami aquí están páginas web díganme ustedes estas páginas web ¿dónde están residenciadas? dollar today tucadivi.com díganme ustedes si estas variables que ellos fijan están vinculadas al funcionamiento real y los ingresos en divisas de la república no no tienen nada que ver con eso camarada compatriota sencillamente son variables que se fijan por presupuesto caprichoso o por políticas dirigidas y han logrado perturbar parte de la economía por esta vía son nuevos mecanismos que vienen funcionando que vienen funcionando detrás de dollar today está el hijo sedeño detrás de tucadivi.com bueno estos factores tienen que responder a las regulaciones que se van a establecer en esta materia pero la verdad verdadera es el punto de vista de la realidad de la economía valga la expresión de la economía real es que Venezuela tiene los ingresos en divisas los tiene suficientes y más que suficientes para el funcionamiento de toda la economía de toda la economía aquí están bienes de alimentos también el ataque brutal ustedes ven como de noviembre en adelante se incrementa y estas bajas son producto del tremendo esfuerzo que hacemos de producción importación distribución un esfuerzo gigantesco si no es por el esfuerzo que hemos hecho colectivo con el gobierno nacional al frente Venezuela estuviera en las puertas de una hambruna de una hambruna grave grave porque este es un pueblo de guerreros este es un pueblo de guerreros nadie se equivoque con este pueblo este pueblo no se va a dejar matar de hambre con los brazos cruzados este pueblo saldría a combatir si llega a un punto límite de la guerra económica este pueblo saldría a combatir y la revolución que ha querido ser pacífica yo creo que podría cambiar el carácter Comandante Chávez nos lo dijo bastante bastante él lo pensó muchas veces la revolución pudiera cambiar el carácter porque la revolución lo que si no va a dejar entregarse jamás no vamos a entregar ni a riar jamás las banderas gloriosas por los que han luchado varias generaciones durante siglos no la vamos a riar jamás y menos ahora que Chávez dejó de pie despierto a este pueblo lo dejó organizado como un ejército de patriotas así que bueno a pesar de toda esa guerra económica nosotros hemos mantenido la inversión permanente para muestra un botón 29 mil millones de bolívares para el Consejo Federal de Gobierno ahora cuánto hemos invertido y yo le digo a los trabajadores cuál ha sido la estrategia que nosotros hemos seguido mantener e incrementar la inversión en las misiones y grandes misiones aquí estábamos manejando algunos datos que hemos trabajado este año 2013 nada más mientras ellos golpeaban la economía nosotros contragolpeábamos en lo social estrategia perfecta pues para la felicidad mantener la felicidad del pueblo y la estabilidad del país en gobierno de calle hemos invertido en obras diversas gobierno de calle le suena ¿verdad? gobierno de la eficiencia en la calle que es el nuevo método del gobierno popular no menos de 50 mil millones de bolívares en obras diversas de agua canchas escuelas vialidad producción inauguración de grandes obras de vialidad etcétera nada más Corpo Miranda pues en gobierno de calle hemos invertido mil doscientos millones bueno ahí está el protector de Miranda todos los días inaugurando una escuela un liceo una autopista una cancha de paz todos los días para poner un ejemplo pudiéramos poner varios en algunos estados del país en aumentos y defensa del salario compatriota este año se hizo una defensa del salario general del salario y las pensiones esa es otra cosa las pensiones ¿ustedes saben cuántos pensionados llegamos este año? casi 2.7 millones de pensionados ¿y cuál es el tamaño de la pensión? nos están escuchando nuestros abuelos abuelas nuestros compatriotas para allá vamos todos ¿verdad? yo tengo asegurada mi pensión por seguro social porque yo he trabajado toda mi vida y he cotizado yo tengo mis cotizaciones completas ya para mi pensión cuando me toque a los 60 años y voy a vivir de esa pensión quien quiera buscarme en el seguro social bueno actualíceme mis datos yo he cotizado porque cuando era diputado llegó un momento que no nos depositaba y nosotros exigimos que nos depositaron y como canciller bueno canciller Elia Jagua me tiene que depositar y como presidente me deben estar depositando ya en el seguro social y bueno la pensión ya por haber trabajado toda la vida pues desde niñitos desde chamos yo no soy pelucón ni vago jamás lo he sido a ese me sale un copete por aquí pero no es un pelucón ¿eh? así que en pensiones compatriota salario y una fórmula clave que es defender el salario de los sectores que mueven la sociedad nosotros hemos invertido en importantes e históricos aumentos salariales a nuestros maestros y maestras yo quiero anunciar adelantado lo iba a hacer al final a los maestros y a las maestras estadales que les estoy aprobando la homologación y el aumento para la escala salarial a nivel de los maestros nacionales maestros y maestras estadales porque hay que defenderlos a ustedes hacen tremendo quizás son los más humildes de los humildes nuestros maestros estadales a veces son los más olvidados tenemos que darle cariño acercarnos que Mercado Obrero llegue ahí a la escuela estadal ¿verdad? que llegue la gran misión vivienda porque hacen una labor heroica bueno aquí hicimos una suma de factores claves que podemos mostrar ya en salario a la policía nacional bolivariana saludo a todos los policías a la fuerza armada nacional bolivariana en su conjunto ah salen ellos como dijo ayer el diputado Diosdado Cabello como odian a la fuerza armada son antimilitaristas antibolivarianos tienen los dos componentes no solo odian a nuestra fuerza armada y a los militares ellos solamente quieren a los militares cuando tienen un pinochet que le haga el trabajo sucio y mate a la juventud y mate a la clase obrera y acabe con un pueblo ahí si lo aman hasta que le dan la patada a la fuerza armada a los médicos y médicas a los trabajadores y obreros esas dos clasificaciones en la administración pública trabajadores y obreros del sector salud del sector educación a mis compañeros trabajadores del metro del instituto ferrocarrilero del país a los treneros a los metros de Maracaibo Valencia etcétera Jaime podrá explicar bastante eso después a todos ellos a las empresas básicas a pesar de las diferencias que tenemos con parte de la dirigencia sindical de Sidor por el concepto equivocado que ellos tienen del anarco sindicalismo y la falta de un concepto socialista de la conducción de esa empresa a los compañeros del aluminio ¿qué decías tú? a los profesores universitarios que le hicieron perder el semestre y el año injustamente a los estudiantes cuando tuvieron el aumento salarial más grande de la historia conocido y los beneficios en general llegó la gran misión vivienda venezuela también a las universidades a los obreros y trabajadores de las universidades bueno y pudiéramos ampliar en defensa del salario las pensiones y las condiciones colectivas del trabajo 2013 claro y el aumento del 45.2% este año con tres ajustes acumulados para mantener la línea del comandante Chávez que es constitucional de defensa del salario al igual o por encima de la inflación como ha sido cada año en la revolución nunca antes aquí hay abogados laboralistas y saben que eso nunca antes fue así ¿verdad? hay expertos en materia laboral aquí y saben que eso nunca fue así la defensa del salario de los trabajadores entre otros expertos laboralistas está la fiscal general de la república ayer otro anuncio se acaban de aprobar los 60 mil millones es dinero para los aguinaldos que van a cobrar el 11 y 12 de noviembre del mes en curso los trabajadores de la patria y los pensionados dos tercios de las utilidades o aguinaldos más que utilidades es aguinaldos sería utilidades de la patria para pagar aguinaldos eso es plata eso no son conchas de ajo eso a veces nos puede crear un problema de excesiva liquidez que tenemos que aquí hay parte del plan instrumentos para canalizar el ahorro y para recoger la liquidez en exceso son retos que tenemos de la política económica y del funcionamiento en un nuevo orden de la economía 60 mil millones está diciendo esto no está sumado aquí yo solamente sumé todo el impacto y nos da 120 mil millones de bolívares invertidos en defenderlo a usted compatriota pero no solo lo defendemos con el salario con la estabilidad del trabajo lo defendemos con el mercal obrero con el mercal casa por casa con el mercal con el mercalito con pedeval con abasto bicentenario con las ferias cielo abierto si no fuera por esta revolución esta derecha irresponsable lo hubieran metido a usted querido compatriota en una hambruna a usted y a su hijo a su nieto a su nieta a su hija a usted a su abuela a su tío a su madre a su esposo a su esposa es la verdad verdadera compatriota hemos hecho más que de tripas corazón y lo hemos hecho por amor y además porque estamos convencidos que este es el camino correcto único camino y es el correcto gran misión vivienda venezuela compatriota 88 mil millones de bolívares sin contar lo que hemos invertido en dólares en la gran misión vivienda venezuela solo este año las misiones y grandes misiones por eso que se explica con toda esta inversión social incrementada si ellos de verdad nos incrementaron la guerra económica nosotros incrementamos la contraguerra social y ahora venimos hoy aquí a este punto del camino a tomar medidas y acciones contundentes para una ofensiva creciente permanente diaria para acabar con la guerra económica para vencer la guerra económica si nosotros no hubiéramos hecho lo que la revolución ha hecho por nuestra patria bueno sencillamente estos índices no existieran que están índices reconocidos internacionalmente de un promedio del 17 hasta el 20% de desempleo abierto nosotros estamos aspirando a la meta de un 6 puntos de desempleo abierto aquí está la inversión social por porcentaje en la antigua república oligárquica burguesa y su fase de punto fijismo y bueno nosotros vamos buscando una regularidad del 20% hacia arriba de la inversión social por porcentaje del producto interno bruto aquí están la desinversión social de la última década de la república burguesa y aquí está la creciente inversión social y faltan los datos 11 12 y el 13 se disparará imagino que a 30% con toda la inversión que hemos hecho este año en alimentación salario salud aquí está la tabla que mucho nos recuerda el profesor giordani compañero rafael ramire lo que ha sido y es aquí está la última década y media de la llamada del llamado punto fijismo lo que era la inversión social versus ingresos los ingresos estuvieron por el orden de los 213 mil millones de dólares y la inversión decreciente fue del 78 mil millones de dólares el 36% como promedio unos años bajó en pico hacia el abismo y en la década y media primera de la revolución bolivariana se dispara al doble y de los 883 mil millones de dólares de ingreso de nuestra patria se han invertido 551 mil en la vivienda la alimentación la educación el trabajo los salarios las pensiones las misiones y grandes misiones de todo nuestro pueblo lo cual representa un promedio del 62% de los ingresos ah bueno los ingresos se elevaron gracias a que el estado recuperó la soberanía sobre su economía y sobre el petróleo aquí está el ejemplo de lo que era en la política de la apertura petrolero bueno detrás de los pelucones están financiando desde la empresa pacífico rubiales hay que investigar a fondo compañero rodríguez torre tenemos una investigación a fondo ahí pero hay que profundizar más y bueno los órganos del estado como están entrando millones de dólares desde Colombia de la empresa pacífico rubiales que la dirigen los pelucones de la gente del petróleo que fueron responsables de este desastre y del sabotaje petrolero del 2002-2003 ahí están toditos uno por uno con sus apellidos y su petulancia ellos dicen que ellos van a gobernar Colombia yo se lo dije al presidente Santos esa gente en sus conversaciones en privado dicen que ellos en Colombia si toman el poder político antes y ellos van a gobernar con un presidente que va a ser de ellos porque ellos tienen real y están comprando Medellín, Cali, Bogotá todos lo están comprando porque les sobra el billete y ya compraron las acciones de la derecha venezolana aquí está 1% de regalía apenas 34% del impuesto sobre la renda la participación de nuestra empresa nacional llegaba si acaso 30% para la participación en las inversiones petroleras y el factor de recobro que se lograba alcanzaba oscilaba entre un 8% aquí está la fórmula por lo menos en el campo del petróleo para capturar la renta petrolera que se llevaban las transnacionales fuera de la patria porque si nosotros no hubiéramos hecho esto nuestro comandante Chávez bueno el 70 80% de esos 884 mil millones de dólares estuvieran en cuenta de las transnacionales o de los pelucones de la derecha aquí está un estado que aumentó la regalía al 33% que colocó el impuesto de la renta al 50% reglas de juego claras eso sí y hay crecientes inversiones mixtas en nuestros campos petroleros especialmente en la faja la participación de PDVS al 60% mínimo 60-40 y el factor de recobro aumentó al 20% aquí está la base para que la renta petrolera se ampliara y además fuera capturada por el Estado para invertir en nuestras misiones 34 grandes misiones y misiones que se mantienen vivas nosotros lo dijimos solo yo y nosotros garantizamos que las grandes misiones y misiones se mantienen fuertes poderosas vivas crecientes los beneficiarios en las grandes misiones una por una aquí están millones de hombres mujeres niños las inversiones que hemos hecho y los datos precisamente de como la riqueza bueno aquí hay unos datos importantes que tiene que ver con el premio que le dio la FAO a nuestra patria la FAO reconoció que nuestro país eso no le puede doler a nadie porque le va a doler a un venezolano que su país progrese y sea reconocido internacionalmente la FAO reconoció que Venezuela es el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo en el mundo por esto porque toda esta inversión se expresó en que de acuerdo a la FAO los niveles calóricos para la seguridad alimentaria plena están en el orden de los dos mil setecientos veinte son sistemas de cálculo que los puede explicar los expertos el ministro de alimentación el ministro de salud el compañero comandante el jury bueno Venezuela no es que llegó a dos mil setecientos veinte los niveles calóricos que lo logramos de acuerdo gracias a la misión alimentación entre el año dos mil siete dos mil ocho lo logramos sino que vamos por tres mil doscientos noventa niveles calóricos niveles de calorías diarios por cada venezolano en promedio algunos tienen muchos más y tenemos ahora un problema porque el treinta y ocho por ciento de los venezolanos treinta y ocho antes hace veinte años el treinta y ocho por ciento estaba en las puertas de la desnutrición ahora es el treinta y ocho por ciento que está en las puertas de la obesidad como vayan para las calles para que ustedes vean a la gente gordito y gordito pues entonces hay que comer más sano comer controlado y además hacer ejercicio más bien ahora el problema nuestro es cómo enfrentar a través del deporte el ejercicio el peligro de obesidad que tenemos en jóvenes niños y en adultos también y los problemas que eso genera de diabetes hipertensión etcétera etcétera aquí está la tabla por la cual venezuela está entre los países de américa latina con mayor avance en la erradicación del hambre en primer lugar está venezuela ahí es cuando uno ve estos datos que dice viva venezuela porque venezuela vive porque venezuela vive y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra patria y sus logros así lo digamos con modestia con modestia con la modestia que nos enseñó a bañarnos y a vestirnos nuestro comandante Chávez pero tenemos que decirlo el segundo país que más ha hecho contra el hambre Cuba se cayó de la silla ahorita porque me están viendo la trilogía el mal me está viendo y una de ellas se cayó de la silla no está pataleando y gritando Cuba no Roberto Hernández que escribe pensamientos seguramente Roberto tendrá más información de las reacciones de ellos cuando yo dije y Cuba aprovechamos para mandarle un saludo afectuoso y amoroso al comandante Fidel Castro Ruz que desde su trinchera de batalla permanentemente orienta esta humanidad que busca nuevos senderos y nuevos caminos y al presidente Raúl Castro y a todo el pueblo hermano de Cuba las misiones grandes misiones tercer lugar Argentina el Alba Unasur bueno y después nuestros hermanos de América Latina así que aquí está cómo se comporta y se sigue comportando los índices de lucha contra la pobreza hogares pobres como venimos de un 62% y vamos reduciendo y la meta que nos hemos planteado de pobreza cero 2019 tenemos que lograrla compatriota ahora es una mesa es una meta nacional es una meta colectiva que debemos asumir entre todos cada quien en su frente en su responsabilidad pobreza cero y así va a ser así que compatriota nuestra economía tiene las fuerzas para enfrentar las perturbaciones inducidas por el golpe de estado económico silencioso a la que ha estado sometido por los planes imperiales y de sectores desesperados que creen que por la pérdida del comandante Chávez ellos por esa vía pueden lograr destruir la revolución bolivariana nosotros tenemos un conjunto de elementos que hemos venido diseñando para enfrentar cada una de las políticas cada una un elemento muy importante tenemos que decirlo tenemos que decir a nuestros hermanos que no ven por Telesur en el mundo es la guerra psicológica la guerra psicológica y tengo que denunciarlo entonces dicen que uno es autoritario porque uno dice la verdad no es autoritario al revés es democrático tenemos que denunciarlo y actuar legalmente como se está actuando no vamos a permitir no podemos permitir y yo pido apoyo de todo el país de todos los factores políticos sociales de este país no podemos permitir que se han usado los medios de comunicación como han sido usados durante otros años y este mismo año para la guerra psicológica no hay país del mundo que lo permita nada más usted vaya a Estados Unidos y busque un titular de esto que voy a mostrar y que pasaría en ese país o en Alemania o en Japón para ponerte el ejemplo tres ejemplos del capitalismo del hemisferio norte que pensarán digo los dueños de estos medios bueno uno de los dueños de este medio vive en Miami no tiene nada que perder vive de lo que se robó en Venezuela en Miami otro también aunque vienen más a Venezuela el primero que acabo de nombrar no viene a Venezuela porque tiene causas con la justicia y es un prófugo y su hija también prófuga por el asesinato de Danilo Anderson y viven allá conspirando son muy valientes allá por Twitter esto no se puede permitir no lo vamos a permitir hay que reaccionar con esto yo pido el apoyo de todo el país para defenderlo a usted compatriota porque es imposible que con todo el esfuerzo que se hace inversión social trabajo salario beneficios sociales con el aumento del 40% en inversión en importaciones 40% para alimentos no hay país que aguante una guerra psicológica estas características y la guerra y el golpe de estado que se dio en el 2001 2002 lo encabezaron ¿quién? los medios con otros métodos y este también lo están encabezando las familias de los apellidos dueños de estos medios de comunicación dígame usted ¿qué país aguanta una guerra de estas características? aquí está el primero del cobarde que vive en Miami titular y está en guindado este periódico en todos los kioscos del país es un órgano además de propaganda guiado allí guindado allí esto es lo que están buscando y esto lo repiten por todas las televisoras por todas las radios por acá por allá dígame usted el país que acepta esto compatriota dígame alguno de los dirigentes políticos de la oposición que se pare y me diga el país que acepta esto dígame usted el país que acepte esto o este titular falso desmentido de manera inmediata pretendían ellos se despertaron ¿no? cuando le hice así pretendían ellos que nosotros aceptáramos este titular y generar una corrida para una crisis de la distribución de gasolina del país ya lo habían anunciado por Twitter y desde Miami no les basta con atacar la comida del pueblo la electricidad sino se querían meter con los combustibles ah pero tenemos una PDVSA sólida y salimos a desmentir y a operar pero están detrás de esto de la guerra también esto es violatorio de la constitución y la ley esto es violatorio de la constitución y la ley y después no digan que aquí hay una dictadura aquí está mira la oligarquía rancia dueña del universal no pueden desconocer el enorme esfuerzo que hemos hecho para que usted tenga en su casa su alimento tremendo esfuerzo nacional de producción hemos roto récord de producción en varios rubros ahí está el compañero Iván Gil y tremendo esfuerzo con la alianza con Brasil con Colombia con Uruguay con Argentina con la China etcétera etcétera para garantizarle a usted la importación complementaria para los bienes y los alimentos de nuestro pueblo pese al salto en compras públicas persiste la escasez y por ahí se van con los titulares internos y aquí se van a atacar los bienes de cuidado personal llamado así también para afectarlo porque es muy sensible pues ustedes saben la campaña que han hecho con el papel higiénico ¿no? los bandidos estos campañas diseñadas por mentes pervertes denunciados varias veces y los compañeros hemos denunciado ¿ah? porque claro nuestra sociedad en esta época y sobre todo la sociedad de consumo la venezolana particularmente tiene un nivel de consumo de alta calidad en muchos productos que no se ve en otros países en electrodomésticos en bienes de higiene personal llamado así no vamos a dar detalles ¿no? ¿no? no una cadena no amerita eso esta cadena por lo menos hay más celulares que habitantes un detalle papel higiénico que se utiliza en Venezuela es de altísima calidad ah pero empiezan a atacar y una guerra psicológica por radio televisión en la calle para volver loca a nuestro pueblo yo le hago un llamado a todo el país a todo nuestro pueblo yo los convoco con responsabilidad y amor vamos a lograr un punto de equilibrio necesario en el consumo y en la batalla contra la guerra psicológica porque ningún país del mundo aguanta una guerra psicológica de esta y que afecte de verdad la compra sobrecalentada de bienes por parte de una población que tiene como ustedes saben todos los que estamos aquí somos personas muy bien informadas cuando aparece el producto X bueno comienza la guerra psicológica y la gente se lleva 4, 8, 10, 12 paquetes paquetones de cualquier producto díganme ustedes el país que puede aguantar un ritmo de esas características claro el venezolano tiene trabajo y tiene buen ingreso ahí vemos el nivel de desempleo abierto 6 puntos pero nosotros sabemos que en esas personas bueno en su hogar hay por lo menos en cada hogar dos personas empleadas ahora por promedio cerca de dos personas y los ingresos bueno son los más altos de América Latina y las pensiones y toda esta inversión social el ticket de alimentación bueno todos los beneficios sociales es un pueblo que tiene trabajo ingreso y buen ingreso vamos a un equilibrio llamo a Venezuela a que busquemos el punto de equilibrio vamos a un equilibrio llamo a la conciencia de los venezolanos a todos y a todas a que derrotemos por todas las vías posibles esto miren desde Miami claro Rafael Poleo muy fácil hay que actuar legalmente esto no se puede permitir esto es guerra psicológica para provocar caos violencia muerte en este país quien puede estar de acuerdo con esto solamente mente es cochambrosa por sus aspiraciones personalistas aquí están miren que país aguanta esto compatriota golpean y golpean y golpean inclementemente para destruir la economía y quienes son las víctimas de estos golpes económicos silencioso la familia venezolana ellos no son víctimas porque el dueño del universal se la pasa en Nueva York donde vive habla más inglés y la gente que lo conoce dice que él prefiere hablar inglés que español porque el español lo entiende poco no se rían que es verdad esta es la oligarquía rancia Venezuela despierta alerta no podemos aceptar esto compatriota no lo digo desde el alma de hijo de Chávez no podemos aceptar esto compatriota tenemos que combatir en la calle con la verdad Venezuela tiene que imponer su verdad sobre esta oligarquía rastrera que nos quiere llevar a la violencia a la guerra al hambre al caos esta oligarquía rastrera nos quiere llevar al caos al hambre nos quieren llevar compatriota o son ellos o es Venezuela o son ellos y sus intereses bastardos como oligarquía o es el pueblo amado de Bolívar y de Chávez decidamos pues decidamos estamos en un punto para decidir cuál va a ser el futuro de la patria si la patria se la toman el caos y la oligarquía o la patria continúa su rumbo al crecimiento económico al modelo social inclusivo a la democracia verdadera a la nueva ética republicana y política a la honestidad a la lucha contra la corruptela hay que tomar decisiones en la vida hay que tomar decisiones en la vida y es un momento de decisiones de definiciones aquí están oligarcas que desprecian al pueblo aquí están se quintuplicó el precio al mayor de los productos importados miren compatriotas van ellos haciendo seguimiento al pelo de cada factor lo que se produce que se produzca menos lo que se produce que no se distribuya lo que se importa que no llegue al país lo que llegue que no se distribuya lo que se distribuya que se distribuya tarde lo que se comercia ese comercio es a escapar y se le suban los precios y lo que se comerce sea objeto de compras nerviosas de un pueblo sometido a una guerra psicológica y así la cadena de la guerra económica y del golpe económico silencioso ahí están pues quizás es más difícil para algunos venezolanos y algunas compatriotas algunas venezolanas identificar el rostro identificar las motivaciones identificar los intereses de quienes están detrás de esto quizás es un poco difícil para algunos yo pido que abran su corazón en primer lugar abran su corazón porque aquí les está hablando un hombre que representa una generación de venezolanos que nos levantamos luchando en las calles que estuvimos al lado de Chávez aprendiendo de su moral de su inteligencia de sus valores es una generación de hombres y mujeres que no pertenecemos a ningún grupo económico ni transnacional ni nacional es una generación de hombres y mujeres de a pie de la calle que nos formamos en la lucha y en la honestidad y nuestro único interés es el bienestar de usted compatriota es el bienestar de nuestros hijos que tenemos hijos aquí tenemos enterrados a nuestros padres nuestra madre a nuestros abuelos aquí y tenemos a nuestros hijos y ya tenemos nietos y nietas y los amamos y le queremos dejar una patria estable próspera segura y tenemos una responsabilidad muy grande con un colectivo al cual llamamos convocamos a un pueblo esto no es una tarea de un hombre o de dos hombres o de un grupo es una tarea nacional es la batalla es la lucha de todo el pueblo para vencer la guerra económica como lo dijo el ministro Rafael Ramírez recientemente es la guerra de todo el pueblo para imponer la paz la estabilidad y para acabar con los factores que atacan a un pueblo así que es muy importante este debate como decíamos ayer en el cuartel de la montaña reflexión debate y acción es muy importante la reflexión ver dónde estamos parados cuál es el punto actual qué fuerzas tenemos qué retos tenemos qué cosas hay que cambiar hay que cambiar todo lo que sea necesario para lograr un nuevo orden económico para la transición al socialismo y es lo que yo vengo a proponerles a ustedes vamos a construir un nuevo orden económico nacional un nuevo orden económico interno para dirigir la transición al socialismo con el actual orden económico las actuales instituciones fundamentales de la economía no vamos a avanzar en la transición hacia una economía productiva diversificada y hacia el socialismo productivo no están agotadas muchas instituciones que fueron creadas en la primera etapa para defender al pueblo para capturar la renta petrolera para distribuirla primera etapa ¿verdad? ahora han sido penetradas y perforadas por lo que yo he llamado el cadivismo no tiene nada que ver con el chino Khan que es un extraordinario revolucionario que está allí combatiendo los fenómenos del cadivismo el cadivismo pues las instituciones y las políticas fueron perforadas para decirlo en términos tecnócratas han sido perforadas han sido penetradas han sido envenenadas y en muchos casos por la vida la penetración y el veneno de la corrupción controladas controladas por debajo por la misma burguesía entonces nosotros nos hemos propuesto una ofensiva económica en esta etapa que logre varios objetivos en primer lugar primer objetivo proteger en un nivel superior al pueblo venezolano de la especulación de la burguesía parasitaria y de todos los mecanismos que han creado para saquear al pueblo es lo primero primer objetivo primer objetivo es proteger al pueblo venezolano en todas las formas segundo objetivo reordenar y reajustar verdaderamente oído reordenar y reajustar a profundidad y verdaderamente todos los órganos mecanismos y políticas económicas existentes para estabilizar la producción el sistema de logística y transporte el abastecimiento de bienes y productos el comercio justo y sano el sistema de administración de divisas y las importaciones del país todas las instituciones todas las políticas igualmente reajustar y reordenar y forma parte del primer objetivo combinado con este elemento todo el sistema de formación y funcionamiento de los precios de los bienes y productos de la economía poniendo al pueblo en el centro del protagonismo y de los intereses del país para un nuevo orden económico interno de transición al socialismo porque ustedes saben que una de las cosas que están más perturbadas a veces nosotros logramos y lo hemos logrado ya y lo vamos logrando en algunos productos algunos sectores bueno satisfacer el abastecimiento que está siendo atacado brutalmente pero el pueblo lo agarra y lo saquean y lo roban en la calle y un producto que nos cuesta producirlos a nosotros X se lo venden 10X o un producto que nos cuesta con los dólares de la república importarlo para complementar los bienes y productos se lo venden si cuesta un X a 30X nosotros tenemos instituciones que realmente han crecido al calor de la revolución y tienen gran experiencia y ahora van a estar al frente de la conducción de esta nueva etapa junto a los compañeros del equipo de gobierno ellos tienen suficiente experiencia de cómo se comporta el sistema de formación perturbado de los precios del sistema económico venezolano perturbado nosotros tenemos una inflación inducida creada que tiene un componente multiplicado de especulación si usted viera el producto X ese televisor que está allí vamos a colocar lo traemos en importación para complementar el consumo nacional tenga la seguridad que ese televisor que está allí cuando nosotros revisamos ya lo hemos hecho ahora lo vamos a revisar más a fondo allá y allá y allá al pueblo venezolano se lo ponen en 20.000 bolívares y cuando revisemos los costos o de su producción o de su traída al país no pasan de 2.000 2.500 ¿quién roba a quién? ¿quién es el robado en la cadena de especulación creada por el capitalismo parasitario venezolano? así que en tercer lugar un objetivo lineamiento que es lograr a través del cambio de políticas órganos y mecanismos equilibrar la economía real cambiar para lograr el equilibrio cuarto lugar golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio lo digo para que lo sepan al capital especulativo y antipatria lo vamos a golpear sin contemplaciones con la ley y la constitución en la mano aquel que quiera participar de la actividad económica que participe respetando al pueblo venezolano y que participe respetando al pueblo de venezuela vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo al nivel que sea tenga el apellido que tenga tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga en quinto lograr un elemento clave fundamental que es lograr la incorporación de todo el pueblo en todo el país a la lucha contra la guerra económica y establecer una poderosa red de comités de defensas populares de la economía y darle nuevas funciones y nuevo poder al pueblo y a los comités populares de economía a través de las leyes del habilitante que nos van a aprobar la próxima semana en la asamblea nacional nuevo poder económico al pueblo para su defensa y en sexto lugar el profesor Jordán y camarada hay tres líneas tres lineamientos le llamaría nuestro comandante un documento que dejó subrayado trabajado sobre el tema económico el documento de planificación que hicimos con los chinos él dejó un conjunto de reflexiones allí nosotros las recogemos de la siguiente manera y eso sirve para todos en todas las áreas para el pueblo organizado para el pueblo vanguardia combatiente para sus dirigentes para todo el país para los dirigentes de los ministerios ministros ministras partidos gran polo que es tres líneas estratégicas de acción para el arranque de esta etapa y para sostenerla la primera no detenernos en la construcción de lo nuevo por las perturbaciones inducidas en la guerra económica no nos dejamos poner a la defensiva sino más bien definir como hemos definido por ejemplo en el campo de la distribución de alimentos definir si no tuviéramos la misión alimentación que pasaría verdad nosotros hemos definido avanzar en el gran sistema de distribución de alimentos de la misión alimentaria mercal mercalito mercal casa por casa mercal obrero pedeval pedevalito abastos bicentenario etcétera etcétera hemos definido hacer las inversiones que ya he aprobado voy a anunciar para multiplicar por dos todo el sistema de distribución seguro socialista de alimentos y bienes para el pueblo de Venezuela de eso se trata este alineamiento no detenernos en la construcción de lo nuevo yo diría más bien acelerarlo nuestra respuesta tiene que ser profundizarlo acelerarlo segundo lugar romper el estancamiento en que hemos caído en la transición económica hacia nuestro socialismo romperlo buscar los puntos de ruptura del estancamiento que se ha caído por las circunstancias históricas que hemos vivido en los últimos dos o tres años y avanzar definir los puntos de avance fundamentales en la industria en la tecnología en la producción de alimentos y concentrarnos allí en las inversiones que hay que hacer y en tercer lugar algo muy sencillo una fórmula sencilla equilibrar transformando transformar equilibrando o transformar para equilibrar es una fórmula sencilla ahora sobre alguna de las políticas y acciones concretas que vamos a incrementar vamos en primer lugar anuncio vamos a iniciar desde el mismo día de hoy en base a un régimen especial con las leyes económicas que tenemos y de decretos que voy a ir emitiendo con los poderes que me dan las leyes que rigen el INDEPAVI el ZUNDECOP vamos a iniciar una gran operación nacional en todo el territorio de la república de lucha contra la especulación y el acaparamiento una gran operación cívico-militar que va a recorrer toda la patria vamos hasta el último nivel de la cadena productiva distributiva y comercial del país así que cada quien prepare sus papeles preparen sus almacenes somos miles somos miles que vamos que vamos a ir a ver hasta el último almacén para ver porque tiene acaparado aguantado para ver el precio hasta del último producto una gran operación de equilibrio de supervisión y tengo poderes económicos y con la habilitante se va a facilitar todo se va a facilitar todo con el diputado 100, 101 y 102 una gran operación hoy arrancamos en Catia ahora más tarde porque había ya un acto preparado allí y bueno vamos a juramentar en Catia en el teatro Catia ahora más tarde los comités populares que va a dirigir nacionalmente bueno dos jefes revolucionarios uno ministro y vicepresidente del área territorial y el otro comandante estratégico operacional de nuestra fuerza armada el general Padrino López ellos dos el órgano superior de defensa popular de la economía y el comando estratégico operacional vamos a proteger al pueblo a formar al pueblo y vamos a un gran proceso bueno que cada quien explique pues eso sí con equilibrio en base a la ley pero con mucha contundencia con mucha contundencia por eso decía que no va a haber arrepentimiento ponga sus papeles en regla ponga sus cosas en regla ponga su almacén en regla ponga lo todo en regla que nosotros somos gente de bien y si usted es gente de bien encontrará en nosotros cariño respeto apoyo pero si usted está saqueando al pueblo llámese como se llame y sea quien sea no vayan a creer que esto es algo digamos no sé cómo se le podría decir una bravuconada no, no, no se lo voy a decir suavecito aquel que esté robando al pueblo en donde esté lo vamos a encontrar y vamos a regularizar con la ley lo que siempre debe funcionar de acuerdo a la ley porque si usted compra un producto producido en Venezuela en el precio X usted tiene un margen para comercializarlo sea una institución pública o privada ¿verdad? entonces descubramos lo que hay que descubrir pues en esa cadena nosotros tenemos el 800 sabotaje actuando ahí nos han llegado miles de denuncias y cuando vamos descubrimos bueno un mundo entero del capitalismo parasitario que hay que desgajar sacar de raíz en segundo lugar vamos a un proceso a fondo para enfrentar los falsos sistemas de fijación de precios a través de mecanismos especulativos perturbados y conspirativos vamos al establecimiento estabilización y el respeto del sistema de fijación de precios públicos justos y máximos de todos los productos con el fortalecimiento de los sistemas de Zundecop y de Indepave uno de los sistemas bueno que ahora imagínense ustedes la han agarrado con ponerle el precio de los productos no por lo que es el costo real y la inversión que se hace y el permiso legal para obtener un margen estimable de ganancia en su comercialización no sino que se meten en una página llamada tucarro.com tuinmueble.com tuladron.com mercadolibre.com mercadolibre.com bueno las personas que manejan esas páginas en Venezuela van a ser citadas de manera inmediata para que nos expliquen como es que fijan los precios especulativos y falsos que roban a toda nuestra Venezuela entonces ponen el precio que les da la gana un carro usado cuesta tres veces más que un carro nuevo y un carro nuevo que se le da los dólares por Cadivis lo venden cuatro veces más ¿qué es eso? eso es economía eso es robo vulgar ni siquiera capitalismo normal capitalismo ladrón parasitario y especulativo tenemos que acabarlo pero lo acabamos entre todos pues lo acabamos entre todos además sobre ese capitalismo es que actúan los bandidos como el dueño del banco federal es dueño de Globovisión que viendo que se derrumbaba toda su maldad se fue del país y vendió Globovisión o no o no miento que decía que él especulaba pero daba empleo y engordaba los carros y luego los vendía cuatro o cinco veces más y robó a todos los cuentahorristas del banco federal tuvo que venir Chávez a pagarle sus ahorros a todos miles de ahorristas hay que recordar todo eso porque han sido batallas que hemos dado ya y en todas hemos salido victoriosos compatriota tenemos con qué sabemos cómo y queremos hacerlo igualmente vamos a establecer para este periodo de noviembre de diciembre un operativo especial de protección y garantía de venta a precio justo para la población de varios rubros que hemos considerado prioritarios para este periodo esos rubros van a ser bueno objeto del gran operativo de arranque desde hoy y las próximas horas estos son textiles calzado electrodomésticos fundamentales vehículos artículos del hogar y de higiene juguetes entre otros que están en una guía especial de inspección que ya vamos a empezar a aplicar a partir de hoy no puede ser como sucedió en estos días que el CENIAT y nuestro mayor general García Plaza ayer antes de ayer haciendo inspecciones consiguieron un sitio 150 mil pares de zapatos tenemos que mostrarlo 150 mil pares de zapatos José David Cabello haciendo sus inspecciones regulares pues por sus funciones como superintendente del CENIAT y los tenían remarcados y los iban a vender los habían comprado con Cadivi y los iban a vender a 10 12 mil bolívares ahora que viene la época de Sembrini bueno nuestras costumbres ustedes saben todo el fin de año uno al cobrar los aguinaldos le compra los estrenos a los muchachos se compra algo para uno un par de zapatos y más lo que la gente sale es a comprar sus ropitas sus zapatos sus electrodomésticos sus juguetes y empieza la locura pues bueno no hay explicación para estas personas estos zapatos de acuerdo a la ley fueron inmediatamente confiscados y están vendiéndose a precios justos y populares en la feria que montamos de el ministerio de comercio en el parque de los caobos y en toda Venezuela ¿a cuánto lo estamos vendiendo? a este se le pasó la mano oíste está abajo de 10 mil bolívares lo bajó a 700 bolívares no está bien precio justo pues y nosotros a estos empresarios los estamos procesando y hay dos opciones sentarlos que firmen su voluntad de enmienda y se les paga al precio de que se corresponde con lo que se le dio en dólares al precio justo que se determine con la guía de inspección que vamos a aplicar que ya estamos aplicando porque con esto veníamos quiero recordarle al país hace un mes y medio yo creé el órgano superior para la defensa popular de la economía y nombré como jefe al mayor general compañero García Plaza y bueno nos desatamos a hacer mil cosas para garantizar la derrota del plan colapso total y lo derrotamos pero la guerra se incrementó ustedes vieron los titulares de la prensa burguesa nombré al compañero Rafael Ramírez para que se encargara la vicepresidencia económica bueno por el peso que tiene PDVSA y todo lo que queremos impulsar hacia la economía de inversión productiva y el compañero Nelson Merente está concentrado en tareas especiales muy útiles y beneficiosas para el país pero donde hay que concentrarse las 24 horas en el campo de las finanzas públicas nacionales de las finanzas internacionales para seguir garantizando la Venezuela lo que le hemos garantizado los recursos para la inversión en Bolívar y los recursos para la estabilidad de inversión en divisas que está garantizada para el cierre de 2013 y para todos los años que vienen compañeros por eso ustedes gobernadores anunciados de situado constitucional de excedente de CENIAT de excedente petrolero tienen garantizado los gobernadores ahora sus recursos para pagar a Guinaldo porque se lo estamos dando no se mal acostumbre pero los tienen garantizado y tienen garantizado las maestras y los maestros que ustedes les pagan el sueldo su homologación en la escala salarial nacional producto del trabajo que hacemos todos los días igualmente esto es una invención necesaria nosotros estamos creando para esta operación de estabilización por la vía de compensación y estabilización para la protección de los precios de los bienes y productos de consumo masivo y priorizado todo el dinero producto de estas operaciones de supervisión e inspección va a ir a ese fondo con los mecanismos establecidos expeditos va a cancelarse a aquellos empresarios bueno que se estime que hay que cancelar para que continúen su actividad económica ya con su expediente irregularizado pero además en el caso donde por distintos motivos de las perturbaciones de la guerra económica y de otros factores encontráramos que efectivamente el precio de un producto está afectado comprobado por la inversión que hizo ese comerciante o empresario vamos nosotros de este fondo a apoyar para que se regularice el precio de ese producto en esta coyuntura de estabilización así que se crea este fondo como un fondo de compensación de estabilización lo mismo hacemos en el campo agrícola para apoyar en este caso se llama subsidios y apoyos subvenciones para la producción de maíz de pollo de huevo de pollito como le llaman pollito bebé etcétera etcétera igualmente en el campo de la administración de divisas en tercer lugar en el campo de la administración esto tiene que ver lo primero con la gran operación supervisión inspección estabilización que nos va a llevar un tiempo pero arrancamos con mucha dureza para proteger al pueblo en un momento clave en donde Venezuela va a cobrar sus aguinaldos ahora 11 y 12 luego el primero de diciembre y donde hay que proteger a la familia porque ellos dicen que Maduro vete ya como escribió José Vicente están locos están locos entonces por la locura de ellos nos vamos a aceptar que se esté afectando a todo un pueblo y a toda una economía igualmente camaradas compatriotas que nos escuchan que nos ven o que nos van a escuchar y ver ahora más tarde cuando esto se repita en el campo de la administración de las divisas de la clase obrera el chino can fundamos junto el Frente Constituyente de Trabajadores ¿te acuerdas? que redactó todos los artículos del capítulo de derechos sociales de nuestro pueblo y luego la fuerza bolivariana de trabajadores y luego todo esto ya ha pasado y de la clase obrera el comandante Chávez nos llamó a esta batalla y aquí vamos en el campo de la administración de las divisas y del comercio exterior para combatir el cadivismo de la burguesía parasitaria para crear nuevos mecanismos en el campo del nuevo orden económico interno para la transición al socialismo para proteger al pueblo en primer lugar voy a sacar un decreto el día de mañana creando el Centro Nacional de Comercio Exterior que pasará como institución superior a dirigir toda la política de administración de divisas de importaciones y de estímulos de las exportaciones fíjense ustedes datos concretos el Estado el gobierno central este año para garantizar alimentación salud educación etcétera 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 está utilizando invirtiendo directamente de dólares que ingresan de la renta 6 mil millones de bolívar de dólares perdón 6 mil millones de dólares ustedes saben cuánto le hemos entregado a todo el sector privado venezolano este año va a superar la cifra de 33 mil millones de dólares quiere decir 5 veces más verdad algo más de 5 veces 6 veces más 7 veces 6 veces 33 mil 6 veces casi 6 veces más y nosotros con estos 6 mil así le garantizamos a todo un país su servicio su trabajo su inversión no podemos seguir con el sistema del cadivismo tenemos que tomar decisiones radicales para control real de la renta petrolera completa para la inversión de la economía y de la sociedad cueste lo que cueste y pase lo que pase tenemos que hacerlo por eso estoy creando el centro nacional de comercio exterior ¿por qué comercio exterior? porque debe administrar las divisas su ingreso su inversión su egreso las exportaciones promover las exportaciones como ustedes lo van a ver aquí ya tenemos un plan aprobado propuesto por el ministro Nelson Merente el Bancoe y varias instituciones las cancillerías para bueno promover y apoyar acompañar a los exportadores con más fuerza con más recursos con más logística divisas importaciones para controlar las importaciones pues ¿qué necesita el país en importaciones? y eso tiene que ser un esfuerzo nacional es nuestra obligación en segundo lugar en el campo de la administración de divisas del comercio exterior todos los organismos vinculados a la administración del estado de las divisas al financiamiento del comercio exterior y otras actividades conexas serán dirigidos por este centro centro nacional de comercio exterior lo cual incluye de manera inmediata el Cadivi el CICAT el Bancoe y las actividades de la banca pública vinculadas a la administración de divisas y comercio exterior un centro de mando de conducción de planificación una nueva etapa pues es lo que estoy llamando aquí el nuevo orden económico las nuevas instituciones los nuevos mecanismos que permitan saltar la etapa aprovechada por los enemigos de la patria de falta de planificación de descontrol previo de no control posterior que venimos nosotros sosteniendo y sosteniendo es un reto es un reto compañeros es un gran reto es una transformación en esta etapa para pasar a etapas superiores en tercer lugar como instrumento principal de este centro nacional de comercio exterior se crea la corporación nacional de comercio exterior la cual articulará la red de empresas públicas para el comercio exterior importación y exportación y validará de manera especial las empresas privadas nacionales e internacionales que participarán y serán llamadas a esta corporación nacional de comercio exterior nosotros ya tenemos pasan de manera inmediata bajo la conducción de esta corporación nacional de comercio exterior las empresas vinculadas a ramas ya especializadas y muy poderosas que tenemos en Venezuela empresas nacionales e inclusive algunas regionales como el caso de Baribembo que es una empresa especializada en todo lo que es la energía como el caso valga la expresión como el caso de casa que es una empresa pública muy trabajadora y capaz especializada en todos los bienes alimentarios y otros como el caso de Bezinca especializada en bienes de capital etcétera etcétera el caso de Subinca entre otras son empresas que quizás los venezolanos no conozcan del todo pero que van a formar parte como los brazos de esta gran corporación de comercio exterior para la importación con un plan nacional de importaciones y para las exportaciones también son el vehículo natural que van estableciendo relaciones con nuestros aliados mundiales y con los mercados mundiales para favorecer la importación con la mejor calidad y precio y para favorecer las exportaciones igualmente es necesario y he decidido ordenar al gabinete económico y al consejo vicepresidente para lograr bueno fíjense ustedes antes de anunciar esto le digo Venezuela tiene un presupuesto nacional ¿verdad? en Bolívar decimos cuánto va a ingresar en el año ¿verdad? y cuánto y cómo lo vamos a gastar o invertir y en el caso de que sea más la necesidad de inversión y gastos como normalmente decimos bueno vamos a utilizar este mecanismo de financiamiento etcétera etcétera en Bolívares ¿verdad? si eso lo tenemos en Bolívares a nivel nacional cada gobernador ustedes los gobernadores todos el gobernador de Portuguesa el gobernador de Nueva Esparta el gobernador de Yaracuyo el gobernador de Vargas la gobernadora querida compañera de Falcón el alcalde de Caracas el gobernador de Carabobo la gobernadora del estado Cogedes el gobernador del estado Lara el gobernador de Amazonas el gobernador de Varinas el gobernador del Trujillo la gobernadora del Delta Macuro las alcaldesas del estado Nueva Esparta ¿no? el gobernador del estado Sucre el gobernador del Tachi el gobernador del Guarico el gobernador de Bolívar el gobernador del Apure el gobernador de Mérida el alcalde del Moján el gobernador del Zulia el gobernador de Aragua el gobernador de Anzuate y la gobernadora de Monaga están todos los gobernadores y gobernadoras del país ¿verdad? solo falta uno pero bueno ustedes tienen presupuesto ¿verdad? ustedes tienen presupuesto y hacen su presupuesto ¿cuánto va a ingresar? ¿cuánto necesita? piden un crédito adicional manda una cartita para acá no me alcanzó nosotros le decimos si podemos no podemos por lo general se les apoya el comandante Chávez estableció eso el apoyo a las regiones bueno milimétrico ustedes saben que eso no era así antes aquí ni se pagaban sueldo pues ustedes saben que es así entonces bueno y ¿por qué no tenemos nosotros? esa es la pregunta que nos hicimos y la respuesta que hay ¿por qué si tenemos presupuesto para equilibrar administrar correctamente la riqueza nacional calculada en Bolívar ¿por qué no lo tenemos en divisas? por eso he decidido crear el presupuesto nacional en divisas del Estado venezolano y allí nosotros vamos a colocar todas las necesidades presupuestadas calculadas tengan la seguridad ustedes absoluta que nos va a sobrar divisas para las necesidades verdaderas del Estado Nacional del Estado Regional de los Estados Locales de la inversión directa en dólares a las comunidades consejos comunales así que establezco el día de hoy el presupuesto nacional en divisas para la administración correcta de las divisas del país y los gastos del gobierno y del Estado aquí vamos entonces juntando medidas el Centro Nacional y la Corporación Nacional de Comercio Exterior ¿para qué? para meter el ojo ¿qué productos necesita el país? ¿a qué precios se están trayendo? ¿de dónde lo podemos traer mejor? dicen varios estudios nacionales e internacionales que hay en Venezuela un 30 o 40% de excedente en la entrega de dólares al sector privado por lo menos hay una sobrefacturación por lo menos del 30 al 40% que es dinero de la República 3 por 3 9 9.9 10 mil millones de dólares para este año más o menos ¿verdad? 10 mil millones de dólares son 10 mil no son conchas de ajo como decía el señor Guerrero allá en la vega no son conchas de ajo son 10 mil millones de dólares que se perfectamente se pueden invertir para la industria producción de alimentos para mil cosas en el presupuesto así que creamos el presupuesto nacional en divisas del Estado y todo el mundo allí porque hay mil mecanismos que el Sucre que el Aladi que el Banco Central que no sé qué cosa bueno ¿cuál es el plan de inversiones reales? ¿cuáles son las necesidades reales? optimizar la inversión de cada dólar que le pertenece a la República bueno eso en cuanto a la administración de divisas estas primeras medidas que tienen impacto inmediato pero sobre todo impacto mediato en la planificación en el desarrollo del año 2014 2015 que van a ser extraordinarios años en el campo social va a seguir pero sobre todo en el campo económico 2014 2015 2016 van a ser años extraordinarios de crecimiento y prosperidad económica de esta Venezuela que lo tiene todo para hacer hacer y crecer correcto estas instituciones estos organismos que deben ser inmediatamente implementados para eso se van a llamar un conjunto de reuniones de articulación configuración y saldrán los decretos respectivos entre el jueves y viernes hoy es miércoles va a estar dirigida conducida directamente por el gabinete económico y el vice vicepresidente del área económica y financiera directamente y deben implementarse con la mayor celeridad y calidad tenemos tenemos con que bastante calidad tenemos ahí yo estoy viendo el compañero marcos torre coronel de la patria no general de la patria presidente bueno nuestro ministro de banca pública y presidente de un poderoso banco el banco de venezuela y que calidad con que se ha administrado el banco de venezuela y todos los dividendos permanentes hay que ponerlo como ejemplo entre varios ejemplos que tenemos de lo que es la eficiencia en la gestión de proyectos económicos financieros que son del país le pertenecen a toda la patria vamos a ponernos a pensar a trabajar y a designar cuadros absolutamente honestos para que articulen dirijan estas instituciones y pasemos una nueva fase vamos a hacer un nuevo russat que es un russat vamos a darle la palabra al compañero rafael ramírez para que nos comente estas decisiones y además le explique vamos a un nuevo registro atención un nuevo registro bien exigente que va a ser para acabar con cualquier elemento distorsionador del cadivismo parasitario que lamentablemente perforó las instituciones rafael ramírez gracias presidente bueno básicamente se trata en la idea de este organismo este centro que usted está creando hacer una justa administración de nuestras divisas para eso vamos al concepto del presupuesto de divisas que ya lo hemos estado trabajando en la vicepresidencia económica y vamos a revisar como usted ha ordenado una profunda revisión de nuestros mecanismos de asignación y estamos trabajando con la directiva de Cadivi el Banco Central el Ministerio de Finanzas y estamos proponiendo una revisión de lo que haya venido pasando parece obvio y necesario que lo primero que tenemos que hacer es revisar el registro de empresas a las cuales él está asignando divisas en base a lo que ha sido su comportamiento su trayectoria y en base a un compromiso que vamos a establecer entre ellos y el Estado para lograr un número óptimo de empresas que estén participando de nuestra asignación de divisas por supuesto tiene una orientación de jerarquizar y priorizar las actividades que están vinculadas a la producción de nuestra industria nacional de nuestro sector de alimentos y satisfacer las necesidades esenciales de nuestro pueblo presidente muchas gracias al compañero camarada te iba a decir Alí Rodríguez Rafael Ramírez Carreño saludo al camarada Alí Rodríguez Araque secretario general de UNASUR que siempre está activo y pendiente de todas estas batallas apoyándonos bueno en el orden del plan de abastecimiento ya lo anuncié pero es importante ratificarlo yo le he firmado y quiero decirle a todo nuestro país que he aprobado todos los recursos para garantizar la inversión en bolívares y en dólares que tiene la república todos los recursos para garantizar el abastecimiento alimentarios y de bienes fundamentales y priorizados para noviembre diciembre y para todo el primer semestre del año 2014 en este plan especial nosotros estamos como ustedes saben activando y le he orientado lo anuncio así a los compañeros del gabinete del equipo económico y todos los órganos económicos del estado para que en el campo productivo inmediatamente convoco a todos los sectores productivos públicos y privados como viene la temporada decembrina por lo general se dan vacaciones colectivas desde diciembre y luego enero yo les voy a proponer una fórmula y yo tengo los recursos para eso les voy a proponer una fórmula productiva especial para en convenimiento mutuo mantener todas las empresas productivas del país funcionando trabajando produciendo abasteciendo el mercado nacional en diciembre y en enero respetando las vacaciones de los trabajadores pero buscando una fórmula puede ser que un trabajador que quiera en ese mes trabajar dos semanas se le haga un turno especial y nosotros nos encargamos de un apoyo de bonificación especial etcétera etcétera pero he orientado la reunión inmediata del ministro de industrias Nelson Ricardo Menéndez Menéndez Merentes y Meléndez son los tres M Meléndez Merentes y Menéndez camarada Ricardo Menéndez compatriota y camarada Iván Gil y compatriota y camarada coronel Félix Osorio bajo la conducción de el órgano superior y el vicepresidente de economía ya de manera inmediata compañeros gobernadores les pido un apoyo a todos los gobernadores tanto a los del campo revolucionario y chavista como de la oposición yo les pido un apoyo donde están los factores productivos búsquenlos ya inmediatamente planteenle esta idea que ustedes pudieran decir que es coyuntural pero plantéensela estructuralmente también nosotros tenemos los recursos camarada tenemos un fondo muy poderoso llamado fondo bicentenario Alba Mercosur que tiene mil millones de dólares convertibles en bolívares para financiar en bolívares o en dólares para invertir aquel que tenga capacidad ociosa del 70 30 50 20 el porcentaje que sea estamos listos vamos a invertir ¿qué necesita? estado por estado hagamos un plan de fortalecimiento de lo que existe de ampliación de la industria de la producción ustedes tienen que convertirse gobernadoras gobernador todos los reconozco a todos a todos hayan ganado como hayan ganado tengan la posición que tengan los reconozco a todos ustedes tienen que convertirse en una fuerza activa para la producción y el crecimiento económico así tengamos opiniones distintas como el caso del gobernador de Lara y de Amazonas que están aquí presentes y les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí y respeto su opinión y los respeto a ustedes como seres humanos también conviértanse en agente productivo de la región vayan más allá inclusive de lo que normalmente ustedes hacen liderazgo político obra social donde se produce maíz vamos a ahí donde están las agroindustrias vamos a meternos allí donde se produce textil vamos a fortalecer la industria del calzado el textil etcétera etcétera vamos a hacerlo compatriota es un esfuerzo superior estamos listos ya listos esto es un plan coyuntural como hay planes para desabastecer y echarnos bromas después en enero febrero bueno vamos a producir y vamos a buscar una fórmula allí para nosotros ponemos recursos para que eso funcione y suceda pero en esa búsqueda hagamos un mapa productivo concreto para apoyar a diverso nivel en la producción y el crecimiento de la economía local regional creo que nadie le hace daño que crezca la economía o que una industria produzca más que tenga más empleo que pueda pagar mejores salarios que tenga más productos para abastecer el mercado ¿verdad? yo creo que eso no le hace daño a nadie o si Mata Figueroa dice que no ayuda dice Mata Figueroa entonces a ese nivel he aprobado entonces los recursos ya los tiene los ministros de la economía particularmente el ministro Osorio tiene todos los recursos todos en el plan que hemos hecho milimétrico para crecer en la misión alimentación y para abastecer todo por eso le digo a Venezuela entera busquemos el punto de equilibrio sensato y racional para vencer la guerra psicológica yo se los dije un mes tras otro y así se ha comprobado nosotros garantizamos las inversiones para la economía ahora si salen millones de personas a buscar un pote de leche ¿qué pasa con el pote de leche? llega un momento que los anaqueles se vacían y corren los alacranes estos a decir con sus titulares hambre en Venezuela saqueo en Venezuela que es lo que están buscando igualmente en quinto lugar el tema del fortalecimiento de la logística del transporte interno es un tema ustedes saben delicado en estos días en portuguesa ¿verdad? se rompió récord vamos a dar la palabra a nuestro querido gobernador que acaba de llegar de la India una misión especial que yo le asigné para inversiones productivas en el estado portuguesa y bueno en todo el país gracias señor presidente para informar al país que en toda la historia productiva de nuestro estado del país a nivel nacional nuestro estado ha tenido una producción récord en cereales específicamente arroz y maíz tanto amarillo como maíz blanco que importante destacar el incremento que en maíz amarillo se ha hecho ahora como siembra nacional y esto obedece no solo al apoyo que el gobierno nacional ha venido aplicando en su política sino también al incremento de este rubro como consecuencia de la producción de alimentos balanceados para animales que también se ha venido incrementando dentro de nuestro estado y en todo el país productivo agrícola y respecto a la INE pues ya bueno usted tiene el informe de los resultados bueno muchas gracias querido gobernador y comandante del 27 de noviembre inolvidable del 27 de noviembre de 1992 y el 4 de febrero también claro entonces cuando el gobernador nos llamó porque había problemas con el transporte la logística grave parecían problemas inducidos pues y había otros problemas con debilidades que tenemos de la flota nacional y del sistema porque es un antisistema pues es algo desagregado una empresa que tiene 4 camiones otra que tiene 20 dos señores que tienen un camión cada uno y le prestan servicio a un señor que les quita el 80% de lo que cobran por el transporte de Tachil a no sé dónde de un producto a Puerto la Cruz etcétera totalmente desagregado anarquizado y bueno si a eso le agrega como hicieron contra el presidente Allende un sabotaje allí el venenito compra aquí paga aquí que no se mueva este que no se mueva aquel y la falta de control llega un momento que rompemos récord de producción y el crimen más grande que se pierda allí la producción porque no se puede transportar es un crimen y el crimen no paga así que evaluando todo eso y tomando una idea que me dio la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en la reunión que tuvimos especial hace poco y algunas sugerencias y propuestas del gran pueblo patriótico que están pendientes la dirección nacional del Partido Socialista permanentemente de los temas económicos sociales del gobierno trabajando con la gente yo le agradezco la propuesta que hicieron yo en el equipo recibí la propuesta y analizado creemos necesario y he decidido crear una corporación nacional de servicio logística y transporte para el comercio interno nacional adscrita a la vicepresidencia territorial que combina igual igual ¿dónde están las flotas de camiones para la logística nacional? eso lo sabe Jaiman ¿verdad? que tanto esfuerzo ha hecho por esto ¿dónde están? las tiene el sector llamado privado en distintas escalas los invito vengan para acá a trabajar y dentro de la corporación nacional de logística y servicios de transporte vengan aquí van a tener repuestos van a tener atención diversa ¿cuántos proyectos hay verdad Jaiman? para hacer desde hace años cuando éramos el frente de trabajadores nos llegaban los proyectos para hacer lugares de descanso seguro a nivel nacional en las autopistas carreteras ¿verdad? lugares sanos nosotros queremos invertir para que todos los transportistas camaradas y colegas que están al frente a un volante tengan un lugar si salen de Guayana rumbo a Barquisimeto tengan en todo el trayecto que es 36 horas un lugar seguro donde llegar echarse un baño acostarse a dormir si tiene un problema tenga atención de talleres mecánicos construir una red de logística los invitamos centros de mantenimiento pero ya nosotros hemos hecho una petición para flota a China y a Brasil para traernos inmediatamente 5 mil camiones de distinto calado para inyectarlos a todo el sistema público y privado de China y de Brasil por ahora si hay de otro país que tenga ese tipo de vehículos bienvenido véngase para acá sentémonos conversemos Venezuela tiene los recursos mientras nosotros seguimos fortaleciendo la capacidad de producción nacional pero esto es una cosa muy importante y que no amerita esperar para fortalecer la flota existente privada y pública quien más tiene camiones aquí y disciplina la fuerza armada nacional y capacidad el CEO necesita para todos los escenarios camiones para uso civil y uso militar y uso cívico militar la fuerza armada yo le voy a dar la palabra al vicepresidente territorial que con él trabajamos toda esta idea y además vamos a tener una poderosa flota nacional central y regional y se escuchan propuestas todo el que quiera fortalecer esta idea de la combinación privado público fuerza armada se escuchan propuestas aquí le voy a dar la palabra al mayor general García Plazo para que complemente este conjunto de ideas lo que usted acaba de indicar esto es producto de un conjunto de ideas que en la primera fase se habló tanto con las empresas privadas como las empresas públicas nuestros compañeros de la fuerza armada al frente Jaiman como ministro de transporte terrestre con todos los sectores que han venido dinamizando y traer a la mesa estas propuestas que usted hoy está materializando la creación de esta corporación va a permitir agrupar a todo el sector necesariamente todos los factores son necesarios incluirlos así lo decía Jaiman en nuestras conversaciones internas y van a ser incluidos pero van a ser incluidos con la visión inclusive de Ricardo en la parte de industria porque hemos venido hablando la fortaleza que hay a nivel nacional que se va a ir equiparando coyunturalmente con las importaciones pero sobre todo para fortalecer a nivel nacional la producción de este tipo de equipos que son necesarios para la logística que se inicia de los puertos y de los campos para los centros procesadores y evidentemente para los centros de comercialización específicamente los supermercados estamos hablando de toda la red de los camiones de cinco ejes las gandolas en sus diferentes modalidades transporte de contenedores y carga a granel como los vehículos de refrigeración tres cincuenta ocho toneladas etcétera etcétera pero con una visión global holística porque vamos a establecer también gracias a Ricardo un establecimiento de centros de mantenimiento con la ayuda de la fuerza armada que tiene una distribución territorial en todo el país muchas gracias querido compañero mayor general García Plaza extraordinario trabajador ordenadito ustedes lo saben los gobernadores los jefes de las redes aquí no les he saludado aquí están las ministras y los ministros de estado jefes de las regiones estratégicas de desarrollo integral que coordinan el gobierno en las siete regiones del país aquí están cuatro de ellos y de ellas en la región los llanos Nancy Pérez en la región occidente con su turbante Isis Ochoa en la región oriental la compañera María del Pilar Hernández y en la región central el mayor general guardia nacional compañero Mota Domínguez felicitaciones por el trabajo de ustedes para articular regiones y los distintos estados gracias continuamos aquí bueno este tema de la logística es vital inclusive va a tener un impacto muy importante en la capacidad productiva y en la formación de precios porque sabe el presidente del banco central saben los ministros estudiosos del tema como se le agregan elementos en la cadena de transporte a el precio final del producto muchas veces con la justificación para la vía de la especulación para la especulación y además para que nadie se meta con el transporte eso es un elemento vital de la seguridad de un país vital vital todos los países cuidan eso de manera muy detallada en sexto lugar en las próximas horas vamos a anunciar pero lo adelanto aquí un conjunto de medidas especiales de carácter financiero para premiar y estimular y estimular el ahorro en Venezuela el ahorro en Bolívares en primer lugar como ustedes saben cuando se disparan este tipo de procesos en este caso venezolano inducido por la guerra económica bueno baja el ahorro nacional familiar yo llamo a la gente a ahorrar aumenta la especulación de capitales muchas veces venidos del narcotráfico para la compra de propiedades cosas que está sucediendo y tenemos que estar vigilantes compañero Rodríguez Torres y todos los compañeros encargados de la seguridad vigilantes en la frontera quien compra aquí quien compra allá no podemos aceptar que el narcotráfico se aproveche de circunstancias difíciles para apoderarse de fincas tierras edificios medios de comunicación cuidado tenemos que dar la batalla como la está dando nuestra fuerza armada nacional bolivariana como la está dando nuestra policía nacional y todo el estado los felicito bueno porque se está aplicando la ley de intercepción aérea y recientemente en aguas nacionales fue derribado el avión número 30 el tercero que se derriba de esa forma vinculado al narcotráfico porque vamos a combatir con todo que lo sepan quienes lo saben y quienes no lo sabían que lo vayan sabiendo pero eso es por aire por tierra por tierra que combatir cuidado se aprovechan de dificultades y de un día a otro nos vemos rodeados por narcotraficantes ustedes saben dueños de hoteles dueños de medios de comunicación de casinos de caseronas y casas pero lo peor de todo dueños de políticos o de política que es el objetivo inmediato del poder económico emanado del narcotráfico si no miren a donde tienen que mirar y recuerden el nombre de aquel que fue presidente representante del poder del narcotráfico ustedes saben quien es y donde en la historia eso está escrito en la historia bueno medidas especiales para premiar el ahorro una es la activación de una creación del comandante Chávez que es el fondo de ahorro popular con medidas especiales para premiar estimular el ahorro en bolívares esto hay que coordinarlo con toda la banca la banca pública que es muy eficiente y poderosa y la banca privada los llamo a coordinar estas medidas y para buscar medidas especiales para con diversa aplicación de estrategias y medidas y acciones estimular el regreso de capitales en divisas a Venezuela tenemos que hacerlo todos los países lo hacen todos busque usted la China busque para acá y busque para allá y yo creo que podemos de este tema nos habló mucho en su visita aquí y en la visita nuestra ya el presidente Rafael Correa que conoce mucho de este tema nos conversó bastante de distintas modalidades en el mundo presidente Lukashenko también etcétera nos conversó sobre este tema vamos a explorarlo y vamos a actuar con claridad igualmente hay que activar medidas especiales para el cumplimiento de las carteras obligatorias de la banca para la inversión en el campo de la producción agrícola para la inversión en el campo de las obras públicas urbanas en el campo de la industria de la tecnología etcétera etcétera y el establecimiento de nuevos mecanismos para que la banca privada y pública se activen como motor de financiamiento del desarrollo mucho más de lo que lo hemos hecho muchísimo más explorar nuevos caminos para fortalecer el ahorro la inversión y nuevas fórmulas financieras para el desarrollo del país así que este conjunto de medidas van combinadas acompasadas y tiene un objetivo compatriota un objetivo real y central que es avanzar en la constitución de un nuevo orden económico interno de transición hacia el socialismo un nuevo orden económico en el que lo necesitamos nuevas instituciones nuevos mecanismos políticas renovadas para poder aprovechar la crisis que ha generado la guerra económica y dar un salto gigantesco en el proceso productivo nacional en el proceso de administración e inversión correcta de la renta petrolera en el proceso de satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo en el proceso de establecimiento de un nuevo sistema comercial y de fijación de precios en el proceso de un sistema sano de comercio exterior importación de estímulo de las exportaciones para eso este conjunto de acciones que van combinadas con acciones de gobierno acciones populares pero sobre todo yo llamo al pueblo y a los actores económicos de diversos signos al trabajo y al gobierno revolucionario a las fuerzas revolucionarias las llamo a unir fuerza a unir y a los que están más allá de las fuerzas revolucionarias también los llamo al trabajo los llamo al trabajo si de trabajar se trata vamos juntos por objetivos nobles nosotros estamos en un diálogo nacional permanente con cuantos empresarios nos hemos reunido merentes menende Iván Gil Osorio Fleming García Plaza Barrientos etcétera aquí mismo más de 7 mil seguro los 7 mil completos están escuchando esta esta intervención estos anuncios escuchando resolviendo avanzando con cuantos sindicatos movimientos laborales fuerzas populares nos hemos reunido todos los días con miles aquí en el consejo federal de gobierno este que está aquí presente bueno con gobernadores alcaldes de distintos signos y visión política nosotros estamos listos para el diálogo y la producción y el trabajo eso sí también estamos listos para el combate para el combate en defensa del pueblo porque nosotros no vamos a dejar huérfanos este pueblo no este pueblo más nunca va a estar huérfano como estuvo abandonado durante décadas durante siglos sin nadie que lo protegiera sin nadie que lo amara sin nadie que diera su vida por él como la dio nuestro comandante Hugo Chávez por eso hablamos de un nuevo orden económico interno de transición al socialismo combinar el trabajo la producción la protección del pueblo siempre como objetivo central para establecer un nuevo orden económico interno rumbo a la prosperidad socialista prosperidad pero socialista que no es la prosperidad capitalista del individualismo y la riqueza de una élite no es la prosperidad para el vivir feliz socialmente hablando una comunidad un país un pueblo para ser sociedad de verdad este plan con estas acciones que estamos arrancando el día de hoy y que tienen que ser explicadas colectivamente por los distintos voceros que tienen un conjunto de tareas para su implementación bueno va a tener una estructura de mando única en primer lugar yo asumo toda la responsabilidad del mando de esta ofensiva como presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada nacional asumo toda la responsabilidad para el mando de esta gran ofensiva y de las sucesivas etapas que vamos a asumir durante los meses de diciembre enero y todo el año 2014 allí en la coordinación del gobierno de los decretos de la implementación de las nuevas instituciones de manera inmediata va a estar el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza el vicepresidente para el área económica y la jefa del estado mayor comunicacional y ministra compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez ellos tres van a estar en la coordinación de todo lo que son acciones de gobierno implementación de las nuevas instituciones decretos supervisión coordinación pues del gobierno en sus distintos equipos de trabajo que es un órgano de apoyo principal el segundo órgano fundamental valga la expresión es el órgano superior para la defensa popular de la economía y el comando estratégico operacional de la fuerza armada que será el órgano conjunto operativo para cubrir y peinar todo el territorio nacional en esta gran jornada de inspección supervisión y restablecimiento de los equilibrios necesarios para la vida económica del pueblo igualmente a nivel de cada estado vamos a dinamizar ya se han establecido las coordinaciones estadales entre el gobernador o gobernadora y el comandante de la zona de defensa integral SODI de cada estado que sería desde ya la instancia activar ya activado pues para toda esta jornada de reuniones inspección operativos especiales etcétera etcétera y a partir de hoy bueno entramos en una fase especial de juramentación yo llamo a todas las mujeres jóvenes consejos comunales al frente francisco de miranda al gran polo patriótico a todos los venezolanos y venezolanas decentes a la juventud venezolana toda que mayoritariamente amplia ampliamente es una juventud de muchachos y muchachas con valores patrióticos nacionalistas independentistas socialistas uno los ve en la calle desde la juventud más joven de 11 12 años hasta la juventud menos joven de 50 años somos militantes de la esperanza y del amor yo los llamo a todos y a todas queridos compatriotas al trabajo a incorporarse a los comités populares de defensa de la economía vamos a juramentarnos vamos a establecer una guía de acción para cada quien vamos a entregarle su respectiva identidad e identificación y ya tenemos miles entrenados juramentados vamos a incorporar otros miles y vamos a una gran jornada es la batalla de todo el país de todo el pueblo por su derecho a la estabilidad a la felicidad económica a la felicidad social a la vida es la batalla de todo queridos compatriotas ya por último yo quisiera bueno ratificar los anuncios que he hecho se han aprobado los 60 mil millones de bolívares para el pago de los aguinaldos 11 y 12 de noviembre ya debe estar incluyendo ustedes gobernadores y alcaldía no se acostumben y todas las empresas básicas y los pensionados queridos abuelitos ¿cuándo le pagaban ustedes pensiones? nunca aguinaldos menos aguinaldos a los pensionados jamás ni nunca si no le pagaban las pensiones en diciembre y luego pasaba yo recuerdo con mi madre querida madre que me parió y me crió aquí en Caracas que me crió amorosamente en los valores de la humildad del trabajo de la honestidad estos fascistas pelucones que se meten hasta con la madre de uno pero bueno ella está ya en los cielos porque se lo ganó también seguramente estará cerca del comandante Chávez echando cuentos ella llegaba al mes de abril y no había cobrado la pensión bueno la pensión era realmente le servía a ella porque nosotros la apoyábamos ya jubilada del seguro social y pensionada la apoyábamos con bueno todos los hijos pues y la pensión de ella era su dignidad pues que es la dignidad de uno porque fue su trabajo y con dignidad entonces ella llegaba a algo un regalo ya a los nietos que estaban naciendo o a uno mismo cuando uno cumplía años o en diciembre que hacemos intercambio de regalos ella tenía su regalo comprado con su pensión o pagara el pasaje o a veces hasta uno estaba pelando y llegaba ella yo no sé cómo hacía y le daba para hacer el mercado eso seguro le ha pasado a quienes venimos de familia de clase media familias populares que nos hemos criado en el amor de la familia en la solidaridad en la humildad y no en la ambición personalista el odio la mezquindad la hipocresía la mentira quien sienta de verdad y haya sentido a su abuela a su madre a su viejito a su tío puede sentir lo que es garantizarle las pensiones y este año haberla defendido las pensiones en la guerra económica con aumento del 45% eso lo puede valorar quien tenga ese sentimiento pero además le estamos garantizando sus aguinaldos ya yo lo que llamo es que se haga un esfuerzo por el ahorro por eso las medidas especiales de protección desde ya garantizada del ahorro deberíamos nosotros ya implementarla y anunciarla para que mucha de esta gigantesca masa monetaria en Bolívares que va a manos de nuestro pueblo ya no va a manos de la burguesía va a manos de nuestro pueblo una parte importante se canalice para el ahorro ojalá pudiera ser el 40% de lo que estamos invirtiendo en pensiones que se canalizara el ahorro seguro bien premiado bien remunerado yo llamo a todo el mundo ahorrar desde la sencillez de su hogar ahorrar ahorrar a todos a los trabajadores a las trabajadoras igualmente le he ordenado a el compañero vicepresidente económico y al ministro de alimentación que ya tiene los recursos le he ordenado establecer un mercado mercal obrero en cada centro de trabajo de este país que se vayan inscribiendo en el censo nacional del mercal obrero en todos los centros de trabajo oficina fábrica edificio tiene que haber un mercal obrero no podemos fallar en algunos casos bueno conversado con la caja de ahorro verdad y facilita todo con inversiones cosas en otros casos conversado y discutido con el sindicato o el consejo obrero etcétera etcétera le he ordenado también al órgano superior de vivienda que se involucre de manera inmediata y disponga en todas las viviendas las miles de viviendas que hemos entregado en la gran misión vivienda Venezuela dispongamos por lo menos de un local especial para multiplicar en todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela y en los lugares cercanos el mercal casa por casa y llevarlo por lo menos un millón de hogares en los términos más rápidos que podamos mercal casa por casa y yo le pido a los gobernadores y a la dirección estadal que va a haber de todos estos planes a través del órgano superior de defensa popular de la economía yo les pido que nos convirtamos en constructores y vigilantes del mercal obrero y del casa por casa si se puede todo esto viene a completar el sistema de alimentación todo esto viene a completar y va apuntando hacia hambre cero pobreza cero hambre cero pobreza cero todas estas medidas es aprovechar como dice Albert Einstein y ya vamos a leer la crisis como una oportunidad para hacer revolución para transformar igualmente les ratifico a los maestros y maestras estadales he aprobado los recursos y espero que los diputados de la oposición esta vez sí voten porque ellos han votado en contra de los aguinaldos han votado en contra de todos es lamentable de las pensiones del aumento salarial siempre votan en contra en la asamblea nacional de los recursos para el pueblo que lo sepa la gente la gente lo tiene que saber el que es de oposición para exigirle a su diputado y decirle y porque tú votaste en contra de las pensiones porque votaste tú en contra de los aguinaldos para que se pongan las pilas porque de pronto están ahí calladitos y como eso no se sabe pasan por debajo de como se dice de la mesa igualmente he aprobado los recursos para homologar como me comprometí la tabla salarial de los maestros estadales y estoy esperando el informe que está en fase de elaboración del ministro Rodríguez Torres para homologar a todos los policías estadales y municipales de este país una vez llegue el informe tengan la seguridad que vamos a conseguir la opción y los recursos para hacer justicia y homologar no solo en normas homologar en disciplina en capacidad de acción sino avanzar en la homologación que la gran misión vivienda les llegue también porque también los policías estadales y municipales terminan siendo los olvidados de la tierra por allá cumpliendo una labor a veces heroica allá en el último municipio caminando para garantizar la ley merita apoyo de todo tipo a nivel nacional igualmente quiero anunciar lo quiero anunciar aquí aunque el ministro Miguel Leonardo Rodríguez Miguel Leonardo el otro Miguel Rodríguez aquí está ministro del ambiente me presentó lo que le pedí y forma parte de las inversiones de infraestructura para el crecimiento de la economía real y para los servicios Banco Central de Venezuela y el INE que miden todo esto que no se les olvida medir estas inversiones también para el crecimiento económico real ¿verdad profesor Gironi? para el crecimiento de los servicios para la consolidación del plan de servicios de algo tan vital como es el agua yo se lo pedí hace una semana al vicepresidente ejecutivo y al ministro Miguel Leonardo aquí está el plan nacional de agua con detalles estado por estado municipio por municipio si quieren datos compañeros gobernadores aquí están los datos y aquí está lo que es el arranque del plan nacional de agua que lo vamos a combinar con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor porque realmente las comunidades populares son las que están más afectadas con la irregularidad en el servicio del agua y es un problema que debemos resolver no tenemos excusa para no resolverlo sabemos cómo tenemos los recursos queremos hacerlo el pueblo quiere convoquémonos pues mutuamente para hacerlo aquí está el plan yo no lo voy a explicar porque sería muy largo solamente quiero anunciar que este plan para el año 2013 2014 2015 con una inversión de 16 mil millones de bolívares arranca le acabo de aprobar el capital de arranque de mil millones de bolívares para el plan del agua para todo el pueblo de venezuela para reforzar el servicio mejorarlo establecerlo restablecerlo inversiones para la vida para el crecimiento económico real los comités de agua por comunidad es una labor colectiva además es una labor bonita ahí tienen que ir en agua tienen bastante agua en el lago de valencia pídanle agua a Tarek en Aragua que le llega bastante por allá entonces estos son el conjunto de de acciones combinadas que hemos evaluado vamos a implementarlas de inmediato yo llamo a todo el país a colaborar el objetivo es lograr el equilibrio del funcionamiento de la economía en una nueva etapa el objetivo es echar las bases del nuevo orden económico interno para arrancar con fuerza la transición al socialismo productivo diversificado para romper el estancamiento el estancamiento de los primeros pasos de arranque hacia la construcción de un socialismo nuestro venezolano nuestro latinoamericano tenemos con que sabemos hacerlo tenemos a un pueblo organizado dispuesto a trabajar a producir tenemos un plan tenemos un proyecto nosotros en estos días precisamente una reunión del estado mayor de la fuerza armada fue el general en jefe padrino nos trajo una reflexión de albert einstein albert einstein como que le dicen por allá istem precisamente albert eistem en una de sus geniales y sabias reflexiones nos dice nos sigue diciendo y es muy pertinente y adecuada esta reflexión para esta lucha para esta batalla para esta ofensiva que yo convoco a todo el país a todos y a todas que nadie diga no conmigo no es quien lo diga bueno sencillamente se está negando a sí mismo el deber histórico de contribuir a acrecentar la riqueza y la felicidad de esta patria no serán estas dificultades las que someterán al pueblo ni lo arrodillarán no son estas dificultades ni ninguna pues este pueblo no nació para andar de rodillas este pueblo no despertó con Chávez para volver a las tinieblas y andar de rodillas otra vez frente a las élites enriquecidas que han saqueado este país no yo convoco a la construcción a toda Venezuela soy el presidente de todos los venezolanos y venezolanas yo no pedí estar aquí y ustedes lo saben yo estoy aquí cumpliendo un juramento un compromiso de sangre y de vida con el comandante Hugo Chávez y estoy aquí y lo voy a cumplir mientras esté en la presidencia de la república por mandato de ustedes compatriotas nosotros no somos unos ambiciosos caprichosos individualistas no ni pertenezco ni pertenecido ni pertenecemos a ningún grupo ni clan ni apellido de poder que a veces acomplejado con complejo de superioridad expresen a todo un pueblo y a todo un país no vengo de una familia humilde de clase media popular conozco profundamente los barrios conozco profundamente a la clase obrera conozco profundamente la alegría y el alma popular y conocí profundamente el alma de Hugo Chávez y la superinterpretar y aprendí de ella y con ese aprendizaje te llamo con honestidad a toda Venezuela lo llamo a que asumamos esta tarea esta batalla con fuerza que no haya desgano que no haya sobreconfianza hay fuerza para sobreponernos a esta guerra perversa que le han disparado a nuestro pueblo bueno aprovechémoslo como dice Albert Einstein oído dice Albert Einstein no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progresos la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos dice Albert Einstein es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla nosotros queremos luchar por superarla y estoy seguro que con esta orientación de Albert Einstein y el espíritu revolucionario guerrero de nuestro pueblo de Bolívar y de nuestro pueblo de Chávez esta crisis inducida por la guerra económica será la oportunidad para dar el salto que necesita nuestra patria para un modelo económico productivo diversificado que sea la base del inmenso modelo social de felicidad social que le dejó el comandante Hugo Chávez a nuestra patria de eso estoy absolutamente seguro así que llamo a todo el pueblo al trabajo a la producción a la batalla y como siempre a la victoria muchas gracias a todos ustedes compatriotas perdonen lo largo de la exposición muchas gracias gobernadores gobernadoras ministros diputados vicepresidentes y le doy un saludo a toda Venezuela con el optimismo y la confianza de que lo vamos a lograr muchas gracias compatriotas hasta la victoria siempre esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de Venezuela y le doy un saludo a la victoria de Venezuela y le doy un saludo Gracias por ver el video.